¿Qué hora ya entró? Bien, entré. Hola, un randicto. Oye, Adri te ganó con el pepinillo. He ganado. Vale, a ver, entonces. ¿Estoy en partida, no? Sí, perfecto. Me voy a pillar el mando. Hola, Cruxito, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Aquí. Me pone que no hay sesiones disponibles. A mí me sigue cargando. Invítalo otra vez, a ver. Invitar, invitar. Voy a cerrar el juego. Tienes la rama guay, ¿no? O sea, betas ninguna. Exacto, o sea, yo puse ninguna. Sí, yo también he puesto ninguna. No, pero es normal, pero es que me estaba cargando desde hace un rato. Y a mitad de que estaba cargando le daba la invitación a la primera vez. Entonces, ha debido buggear algo. Ahora sí salgo. Perfecto. Falta Adri. Qué fuerte, Adri. Está cargando. Lo adding. Bueno, a ver si... Uy, ¿va de blanco hoy? Sí, bueno, de gris. Sí. Soy el tónico. Déjame. A ver si solucionaron los bugs. Adri, guapo. Dile a Cruzito que me dé una pizza, porfa. Hazle caso al Adri robótico. Eso. Pero que solo me queda media pizza. No le puedo dar una pizza si me queda media pizza. ¿Puedes darle una y quedarte con menos media pizza? Claro. No. Me debes media pizza para la próxima. No, no, no. ¿Y si mejor me como yo la media y no le doy nada a Adri? A mí me gustaba. Hola, Shadow. ¿Y me das media pizza? Tienes que ahora listo. Hola, kids. Vale. Twitch me dice que no hay gente aquí. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch es una mala persona. A ver. ¿Qué estás diciendo? Eh, mira, vamos a ponernos todos el bomba. Espérate. Ah, mira. Ahí está. Rezo, thank you. Arigato. Guapo. Espérate, no. De nada. Me he liado yo solo. Son las que dan dos clases por deplorear. No puedo poner el bomba. ¿Sabéis que la clase del cegador... Es verdad, no? Actívalo a ver si tal. ¿Cómo me pongo el bombas? Eh, al final está el último. Ah, sí, en verdad. Así que sale. Lo que pasa es que está... Sí, sí, en el extremo. Está en medio de la Wii. Míralo. Ah, dinamitero se llama. Yo estoy buscando bombardero. Espera. ¿Por qué Renzo tenía uno más? Ah, no. No, no. No tiene más. Pues lo que decía, el cegador es el que yo desbloqueé por bug. ¿Os acordáis que era una calavera rodante? Pues tenía punto S. Y no sé por qué. Ya no lo puedo elegir. Hola, Legoshi. Hasta ahora. Hola a todos. Hola, Kir, voy a indicar. Dime. ¿Los controles no me acuerdo? ¿Cómo se juega esto? Yo tampoco me acuerdo. Esto es peor que el día que olvidé cómo sentarme. En la red. A ver, entonces si yo hago así... Pues todos somos bombas hoy, ¿vale? No sabemos muy bien qué hacemos. Creo que explotamos. Nos impulsamos como un pedo. Es verdad. Yo soy la bomba amarilla. Renzo es la bomba negra. Cruxito es la bomba roja. Y Adri es la bomba rosa. Pero entonces la única diferencia es que explota el saltar. Sí, es que en verdad las clases, aparte de las estadísticas, solo varían en la forma del tubo este. ¿Alguien se recuerda lo que tenemos que hacer ahora? Sí, para abajo, creo. Vale, vamos. A ver. ¿Se os pausó todo? Sí. ¿Y esto también? ¿Ah, sí? También. A ver nosotros qué tal nos va. Yo no he visto esto nunca en un juego. O sea, que se pausa el inventario de todo el mundo. A mí me gusta esta clase porque podemos saltar. Que de normal no podemos. Bueno, seguro. Mi... 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 O sea, digo que mi teta de transporte no podía atravesar paredes. ¿Y este sí? Antes de seguir, ¿por qué no vamos a comprar? Que tenemos dinero. Es verdad. Tendrás tú dinero. Es verdad. Está pobre. ¿Por qué no tienes dinero? Ludopatía, vale. ¿Qué juego es ese? El Rock Heroes. Salió hace... Hace... Salió hace poquito. El 23, ¿no? Ese dos días. Sí. 23. ¿Habrá más tiendas? No sé. Vamos a ver. Sí, está para... Para Switch y PC, me parece. No hay nada más. No quiere venir nadie. No hay nada más. Qué fuerte. ¿No había una niña en el pueblo este del pantano que quería venirse? Guau. No, había una niña que si le reparábamos el puente nos reparaba algo. Ah, se venía o algo así, ¿no? ¿Dónde queréis girar más? ¿A bebida? Pues no sé. ¿Ataque? Ataque no. Ataque. Estoy acostumbrado a ser siempre el cuarto y digo, ¿por qué me sale el martillo y tengo el libro? Porque es el tercero. Ostras, que yo soy la segunda. A ver, vamos a ataque. Minos tener dineros. Me voy a aumentar todo el daño que pueda. A ver. Se puede aumentar mucho la probabilidad de crítico, ¿no? Pero... Ay, me ha acabado. Perdón. Perdón. Yo justo había terminado, pero ¿y el resto? Ostras, estoy a cero. Qué guay, qué perfecto. No, a mí me pone que estás a dos mil. Todavía no lo he arreglado, ¿eh? Estoy bien. Yo estoy a cero. No, parece que eso no lo he arreglado. Ahora son los bomber rangers, sí. Somos los bomber rangers. Go, go, bomber rangers. Bueno, yo voy a terminar la casa. No sé quién están todos. Sí. Sí. Perfecto. Me encanta porque aquí está para siempre tercer jugador y es como que mira, este no importa. Yo, bien. También teníamos que hacernos la pala. ¿Las palas? Es cierto. Sí. Ay, la pala, es verdad. ¿Cómo se hacía? Aquí necesitábamos una medusa. Y que hacía falta lo de las medusas. Sí, había que hacer cosas de las medusas. Estaba en el primer templo. Vamos para allá. Creo que era aquí. Espérate. Vamos a mirar lo primero. Sí. Núcleo electrónico. Que tenía... Nos faltaba uno. Exacto, nos faltaba uno. Bueno, en total, si sumamos los de todos... Sí. Vamos a las medusas. Vamos a por medusa al primer templo. Morir, medusas, que somos super mega fuertes. Vale, el primer templo estaba... A la derecha. Estaba yendo al TP. Ah, al TP, vale. Claro, claro, claro. Yo estaba yendo directamente para camino. ¿Y qué estadísticas tenía la bomba? Sí. Yo he visto que el ataque y la defensa... A ver, voy a mirar. Lo menos igualado. Pero... Ahí está. ¿Dónde está mi cama? Un poco, pocha. Sí, ataque y defensa equilibrado. Ataque y defensa... Sí, la verdad que... ¿El otro qué era? ¿Estamina? Tenía 80 sobre... Pues es que... Lo de abajo es la velocidad, creo. Ah, vale. Creo que voy a pillar el caballero. Es que... Es que creo que está el más roto. Hombre, pues... Bueno, tú siempre el carrito. Que muere antes, pero el carrito. Se ha pillado algo que no sé, caballero. ¿Eh? ¿Yo? Sí. Ah, pues me he equivocado entonces muy fuerte. Peñado el ladrón, creo, o el arquero. Yo encontré muchas más medusas en el segundo templo. ¿En serio? ¿Dónde es? En el segundo no encontramos ninguna. Ninguna. Ninguna en el segundo. A lo mejor es aleatorio. Igual vemos al tercero y no encontramos medusas. ¿Tú crees? Vamos al primero de momento. Puede ser que sea aleatorio, pero podemos ir al primero en el tercer piso y mirar rápido. Vale. Claro. Y de paro así nos acostumbramos a pelear. Es verdad que ya se nos olvidó. Era este, ¿no? ¡Hola, Undai! Sí, era aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí con el señor Cruzito, el señor Renzo y el señor Adri. Pero tercer piso. Nada, ¿para qué? Vamos por todos, rápido. ¿Dónde es? ¿Es de cero? Creo que es este, ¿no? Ahí. ¿De qué se trata? Pues de mazmorra. ¿Las otras veces estaba tan oscuro también? Es un roguelay. Parecido a Zelda. Dios, casi lo mato. Los limos. Hola, buen día. Eh, creo que he encontrado un mapa. ¡Hola, Gina! ¡Ese está guapa! Mira, nos pone otra vez lo de las calaveras. ¿Sí? ¿Sí? El señor Adri del clan de los Adri, sí. ¿Cómo se la usa? Uno de los principales cicadris que existen en el clan de los Adri. ¡Bomba! ¡Ah, los aturde la bomba! Pero no, mata. Bueno, el aturdimiento mola. Ahora termina turdo, pero al saltar sobre ellos, ¿eh? Ahora no sirve, pero en el siguiente día verás cómo lo agradeceremos. Creo que la araña está encima. Sí. ¿De qué arquea? Por cierto, se oye bien todo y todas esas cosas. Y se nos oye más o menos al mismo nivel, ni eso. ¿Quién no lo pregunto? Ahora cada uno consigue sus propias gemas. Hmm. ¿O no? A ver, ¿qué? Creo que sí, ¿no? A mí Kim me salió con más gemas ahora. No, estamos... Conseguimos la misma. Bueno, si se suma, ¿no? Sí. Yo aquí la veo con más... Pero creo que está bokeado otra vez esto, ¿eh? Sí, de eso. Sentios a todos. Se nos oye bien. Así que maravillosísimo. Perfecto. Ahora para arriba. Bueno, ya lo irían solucionando, son problemillas que tampoco afectan tanto, supongo. Y además nos favorecen, así que nosotros... Sí. A ver, un modo online siempre da problemas de sinonización. ¿Para arriba? Hay que ir con lo del atito más mono, ¿o no? Uy. Es que esto está abajo. Nosotros pegándole. Sí, sí. Si no vemos a nadie, seguimos, ¿no? Acabachao. Hostia. Nada. No ha pasado nada. Cruzito, se te ha activado la trampa de tu familia. Las bombitas. Eh, aquí hay una trampa. ¿Y dónde habíamos encontrado a los eléctricos? Eh, no sé. Por aquí, dando vueltas. Uy. Vaya. Las serpientes no muerden. Morgana llorando. Pobre mona. A ver cómo saltaba yo. Así, vale. Hola, ¿qué se ve aquí, Renzo? ¿Alguno tiene llave? Eh, a ver. ¿Qué es una llave? Eh, este sí salta. Sí, este salta. Eh, pero no hay puerta. Está arriba, pero tiene escena dura. Claro. Y ninguno tiene llave. Pues tenemos un problema. Este está vivo. Eh, señor. ¿Qué? ¿Y estas gemas dónde vinieron? No sé. Estoy a tres de vida, ¿por qué? ¿Tiene llave? ¿Por qué estás a tres de vida? No lo sé, ni yo. Creo que es por comerme las trampas de esta zona todo el tiempo. ¿Nadie tiene llave? Sí, sí. Bien, cofre. Una trampa. Yay. Yay. Que ahora tengamos un hijo. No puedo, me dan miedo los niños. No puedo. Yo me quedo mirando por si acaso. Venga, ya podéis pasar. Ah, hay que activar todas las plataformitas estas. Estoy en esta era... Porque si no me muevo y no me muero. Pero hay muchas, ¿no? Ah, claro, para eso necesitamos las piedras. Ah. Ahí está todo arriba, creo. Colocadlo a la piedra. A la izquierda. Kim, ahora no puedo quitar esta. Mierda. Hay que reiniciar. No, no, no hace falta. Es que me ha... No, es que me ha... No, no ha podido... No. No muevas esa. Vale, la he salvado. El banner de YouTube es precioso. Ah, que sí, me lo hizo una amiga. Vale. ¿Cómo hacemos esto? No, Kim. No. 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 Ahora me tira esa. No, pero esta... Esta para allá, para la derecha, ¿no? Esta... O para la izquierda. Bueno. Para donde quiere realmente. Sí. Tú tiras para la izquierda. Yo tiro esa para la derecha. Kim, cuidado. Que te veo. ¿Pero dónde vas? Vale, sí. Ve, yo solamente hago cosas... Cosas buenas. Me da susto. Tengo miedo. Ahí no había, ¿no? Aquí, estatuas. Faltan dos por activar, creo que son las que están allí. Sí. Que podemos ir a que barra... Sí, hay que ir para arriba. ¿Y esto cómo se abre ahora? Pues no lo sé. Pulsándolo todo, ¿no? Claro, pero es que hay una... Esta es la estatua. Pero... Eh, ya está. ¿What? Ah, era una estatua que se movía. Vale, y esta también. Yo me quedo aquí. Que alguien expulse aquí esto conmigo. Voy, 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 voy. Yo voy a esta. A mí me quedó dos cofres. Dinero gratis. Bomba. Crick. Bomba. Cuidado. Bombas. El dinero gratis nunca trae nada bueno. Ah, por cierto, ha bajado ya una puerta. ¿Hay un cofre? Sí. Tineros. Pero es un cofre de pagar. Y ahora creo que yo no he visto el banner de YouTube tampoco. Aquí está la puerta. Ah, no, sí lo he visto. Es genial. ¿Verdad? Lo vi el otro día. Me encanta. ¿Quién es quién? Eso era un juego, ¿no? Yo sé la amarilla. Yo soy el rosa. Yo el negro. El que explota es el rojo. Pero si eres el único que no eres bomba. Exacto. Pero es el único que explota. Faltan dos. Sí, voy ya por el otro. O no. Sentaos todos, que tengo que ser rápido aquí. Vale. Siempre te dejamos con el más difícil. Por eso siempre soy el que muere antes. No. Siempre acabas tú vivo. Es verdad. No sé cómo. Yo sé cómo. Yo sé cómo comer. ¿Qué es lo que se abre? Con amor. ¡Ah! ¡Era una trampa! ¡Me han pinchado! Pero no lo viste. ¡Eh! ¡Saltan los pinchos! Ahora no. Pero salto a la pola de pinchos. No me hicieron daño. ¿Quién tiene la llave? Cruzito. La tiene Cruzito. Cruzito. ¿Por qué no se abre? Te harán falta dos, a lo mejor. No tiene sentido. ¿Hay que pulsar algún botón? Sí. Salimos y entramos. Vale. Es la del jefe. ¡Ah! Es la del jefe. A ver. Espérate. Ah, vale. Claro. Claro. Es verdad. Vale, gracias. Si no nos lo dicen, no nos damos cuenta. Pues hay que buscar en otros pisos. Bueno, no hay bichos eléctricos, ¿eh? ¡Hala, The Final! Miramos en otros pisos. A lo mejor es que son raras de ver y simplemente... A ver, las últimas estaban... Sí, a lo mejor salen en cualquier sitio, ¿eh? Tendría sentido. Puede ser. Miramos los demás pisos entonces o vamos a otra. Si quieres, miramos las dos habitaciones. Bueno, no. Esta es la única que quedaba, ¿no? Pues si quieres, ya nos vamos a la siguiente. El piso 2, que quedó. ¿Nos vamos ya entonces o matamos al boss? Eh... Vamos a matar. Así conseguimos gema. Ven bien. Salud. Gracias. Denacia. Aquí estaban porque yo me acuerdo cómo me mataron. Esa medusa me mató. Bueno, vamos. Vamos al piso 2. A lo mejor estaban por ahí. Entonces, por el dinero. Es verdad, el boss daba mucho dinero, ¿no? Pero nosotros estamos en el piso 3. Estamos en el piso 3. Lo mismo aparece en cualquier lado, las medusas. En cualquier piso. Pero entonces aparece en cualquier templo. Entonces no tenemos por qué estar en este. Claro. Pues... A ver si no morimos. Qué fácil ha sido. Antes de aquí ya estábamos muertos. A ver, bueno. Es verdad. Aunque el del segundo templo era más fácil que este. Sí. ¡A la carga! Au. ¡Dios! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡A la carga! Perdón. ¡Huntía! ¡Legua chotea! Bueno... Que... Fue... Pero... Traerme el siguiente boss. ¡Dios! Me callo. Te quedaba el gordo. Cuanto daño tenía. ¡Dios! ¿Vale? ¿Quién es el tesoro de eso? Ahí nos dejan el gancho Ah, es verdad que hay el gancho Ah, claro, claro, claro No está el gancho, no lo encuentro Tengo demasiadas cosas Vale, ya Vamos Estás un poco fuerte Si, un poquito así Si, mejor vamos a otro templo Vamos a buscar el tercero A ver si encontramos a Medusa Ahora hay que gastar las gemas Es verdad, gastamos las gemas y vamos al sur Supongo, ¿no? Sí, era para el sur Sí, sí, además antes cuando he abierto el mapa he visto la exclamación No hemos ido al sur, así que Entonces matamos a Renzo, gastamos las gemas y vamos al sur ¿Cómo? Sí, mira, está la exclamación en el sur Vale, me parece correcto Digo, espera, mierda A matarlo Eh, no se va a matar Eh, no se va a matar Eh, hay cosas Pero, ¿cómo? Si no hemos avanzado en nada Quieren modarse Intori y más gente ¿Qué? No Más casas Mimi, gracias por la raid Thank you Ha venido una raid de guapos Hola, gente Buenas, ¿qué tal? Hola, gentecilla Mucho más guapo ¿Cómo estáis? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, tengo la garante todavía un poquitito tocada Pero... Vamos a ver Entonces una casa nueva ¿Dónde la coloco? Mmm... Donde prefieras Donde sea más bonita Mata al cangrejo, vale Renzo, nunca pones dinero, que fuerte Mimi, guapa Renzo, paga Renzo, paga Un desgraciado Invasión humana Eh, Mimi ha traído esos ejércitos humanos No me... No me dais tiempo ¿Cómo que humanos? ¿Los secuestro? Sí Los abducidos se los ha traído Me encanta que antes de irnos nos destrozamos la casa Eh, una niña quiere hablar Eh, eh ¿Qué quieres, niña? Estaba riendo la ciudad Ah, pues no es una niña Bueno, a no ser que en este sitio Pues te puedas casar con niños Olikrami Socorro que ahora nos ha secuestrado un alien ¿Qué hacemos? El chat ha sido secuestrado Eh, hacedle caso y todo irá bien Claro Que tiene un hacha, eh Cuidado Vale, tenemos que encontrar a Hank Hank Espérate Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me estaba riendo ¿Estaba riendo? ¿Estás sugiriendo el crucito para sobra? Sí Vamos, vamos Guau ¿Dónde está la casa nueva? Que quiero verla Es porque soy negro Pa'ca, pa'ca ¿La colocaste tú crucito? Sí Ah, mira, son dos Son estas, son estas dos casitas Qué difícil es pasar en las casas Uy Señor Pero qué rápido se ha mudado este señor, ¿no? Sí, sí A ver, espera, espera, espera Que tengo que robar su casa Casa nueva, robar nuevo Llegando una cuartilla el señor Y me revienta una casa Y nos sentamos ¿Nos sirve un té, señor? Yo saqué el armario Tomate su cama No puedo Jo No sé subirme a las cosas Señor, como se fuera a nuestra casa, tú no te preocupes Vale, pues a ver Os serviría un té, pero me lo habéis robado, sí Eh, aquí no hay nadie, ahora es nuestra casa Genial Tiene cuatro sillas, perfecto Tiene dos camas Bueno, a ver, chicos, sentados, sentados A ver, a ver Porque Kiara está debajo de la silla ¿Qué? Yo la veo bien La veo sentada al lado de la silla, solo la asoma la cabeza Bueno, hemos venido a esta ciudad para robarles todo lo que tienen, ¿no? Sí Exacto, se creen que venimos sacudades, pero en verdad no En verdad no, o sea, primero limpiamos todos los templos y después les robamos, ¿vale? Para que no sospechen Podemos robar a medias, hacerlo poquito a poco es para que sospechen menos Exacto, exacto Exacto Perfecto Vale Perfecto, ya está Todos los del chat tenéis que guardar el secreto, eh Exacto, si no, os matamos Sí, sí, ya viste lo que le hicimos al boss Sí, mi hermosa One shot Es que Creo que tenías como sesenta eco de ataque o así Oye, que no hemos gastado las gemas, ¿a dónde vamos? Cállate arriba porque no gastan las gemas Es verdad Hemos dejado a Adri en el quinto pimiento Más daño, ¿no? Que tenemos poquito Exacto, vamos a por el daño Sí, más daño, más daño ¿Dónde era? Ahí Buenas tardes señora ¡Daño! Mira, tengo sesenta y siete de daño Madre mijo ¿Dónde lo pon? ¿No lo ve? Cuando vas a mejorar el daño te sabes que tienes algo Ah, vale Eh... Cuarenta Joder, pero como tienes sesenta y siete desgraciado Vale, ya tengo setenta y tres Yo tengo cuarenta y siete Pero como ha subido tanto el daño este señor Yo tengo cuarenta y siete también ¿Dónde se ve el daño? Es que he desbloqueado todos un puntito Y he empezado por el daño final a mejorármelo Ah, mira, ese es el truco Pero yo más o menos he hecho eso No había acabado Claro, pero es que yo en el último ¿Cuánto tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bolitas ¡Ostras! Y este cuesta mil Qué secreto guiño, guiño Así me gusta Vale, ahora sí ¿Cómo veo mi ataque? Con la velocidad de ataque Venga, a matar ¡A matar! ¡Destrucción! Me voy a llevar un arbusto, lo voy a llamar Jimmy Jimmy está perdiendo hojas, no sé si es bueno ¿Cómo se llama el tuyo, Grusito? Al busto Voy a explotar a Jimmy No, no explotes a Jimmy Cuidare de Jimmy para siempre Quiero matar el mío Ah, sí, pues yo también No, el tuyo lo gasto Ha explotado, me ha parecido Ha explotado el esqueleto Está en nivel dos ¿Cómo acabamos de descubrir la zona ahora? No sé por qué La ardilla está sobre el agua Hemos ido a donde nos dicen En la ardilla es USA Que no, que está aquí Que no, que había ardillas sobre el agua Uy, la espesura F por Jimmy Es el otoño Eh, ¿tú qué quieres, señor? Danos una Danos una Ah, no os preocupéis, yo tengo un sentido de la orientación tremendo, vamos por aquí Vale, te sigo Ignorad los obstáculos Ignorad los obstáculos Yo estoy convencidísima de que es por aquí ¿Estamos perdidos ya? Que no, que no, que es por aquí Hacedme caso Hostia, es el 47 ¿Qué? Nada más Vale, pues matémoslos con libros ¿Es verdad los libros? Que se podía mejorar el daño de la ardilla Eh... Vale, seguimos a Adri ¿Ves que nos perdimos? Es que le están mal orientando de que estamos en el mismo sitio Salimos por abajo y entramos por arriba otra vez Que fuerte Ah, pero que esto nos impide pasar, ¿no? Pero como nos impiden pasar una zanahoria Espérate, ¿y si le tiramos bombas? ¿Tú qué clase de zanahoria come? ¿O le pegamos con esto? ¿Con qué le estás pegando? Con un librazo Con el libro ¿Y un martillo? ¿Es verdad el martillo que teníamos ahora? No Vale, y... ¿Bombas? ¿Y si le riego? Venga, vaya Bombas sí No Pero... Pero... Nosotros no podemos Chicos, por favor, dejadme ser el... Yo voy con la regadera Yo voy con la regadera Ahí, te riego un poco La regao ya ha crecido Que con los bugs de sincronización, ¿no? Mia Toma agua No, agua no Pero... Ahora ya nos habéis perdido Qué fuerte, chicos Vale, hay que ser un mapa o algo, ¿eh? Derecha, venga, derecha A lo mejor tenemos que venir con una brújula, ¿eh? Nah, nah, nah Es que sí, vamos a gastar una bomba Cada vez que pasamos por aquí No hay problema Que aquí no se bomba Au Yo no veo nada Bueno, el fuego también sirve, parece El fuego también sirve Efectivamente Vale, de... Pero espérate, si bajamos... Fui para abajo ya La otra vez fuimos para abajo, así que ahora vamos para acá Vale, pues entonces derecha, derecha Eh, este es nuevo, porque había una pantalla de carga Vale, derecha, derecha de momento Oye, ¿deberíamos darle un arbolazo a ese? Digo, un librazo a ese Sí, deberíamos Vale, pues... Ah, vale, pues no Ah, ¿no? Vale, lo habéis perdido De derecha Pero entonces... Entonces no es derecha Abajo fuimos la primera vez ¿Y si vamos a la izquierda? ¿Pero aquí hay otro...? ¿Esto qué es? Abajo fuimos la primera vez, pero después fuimos a otro lado Vale, esto va a farmear cosas ¿Ves? Aquí Abajo sí está bien, ¿no? Con este librazo, 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 librazo No lo llegué a darle con el libro Vale, fuimos por la derecha antes Para abajo A ver, voy a ponerlo en el libro Primero hay que pegarle un poco A ver, ahora, librazo ¿Dónde estoy? ¡No! Mierda, estoy sin querer para abajo Pues... Ya nos has perdido otra vez Bueno, nos dice que... Nos dice que encontramos una brújula A lo mejor en el mapa no hay como un... Algo... Renzo se ha tirado al fuego A lo mejor hay que hablar con el laboratorio Sí, me pone... O sea, estamos muy lejos de la exclamación A ver... Mira... Pues vamos a la exclamación Verdad, está por arriba Yo creo que hay que ir por arriba, es verdad, sí Y que más cosas de misiones tenemos Encuentra el esposo de Julia Mira Julia En la niña que nos barre Ha desaparecido después de que su barco naufragase cuando viajaban a Tasos A lo mejor está por el puerto A lo mejor lo pescamos Ah, vamos a pescarlo Tenemos caña de pescarlo No, nos falta madera ¿Aún no tenemos madera? No Somos unos pobres desgraciados sin madera Pero es que... Entonces, ¿cómo conseguimos una brújula? Si, ha petado Perdón No se muere con mis armas Seguro que no podemos sin la brújula Por aquí, por aquí No, no es... Lo mejor yo todavía no puedo ir Era aquí para la derecha, ¿no? Que es donde salía la exclamación Ah, ¿salió por aquí? Pero tú nos dijiste por abajo Hay un camino Claro, primero salía para abajo porque teníamos... El señor nos tenía que decir brújula Y nosotros ya sabíamos... Vale, vale, vale Campo Crestón Es un campo que tiene un Crestón Exacto Ajá Ajá Ay Alomor, encontramos medusas fuera de los templos Hostia, el es la amigas ¿Aoy? Oh, mira Eh... pero aquí no... Este como que era Con eso, pero... ¿La bomba? Encima a mí no se me ha petado, ¿qué ha pasado? A ver, yo tiré una bomba, pero no la puse en el suelo, sino que la cogiste tú. Seguid vosotros. Seguid sin nosotros. No podemos pasar. Porque ahí hay Renzo sí y los demás no. Está gozando y salvo. Yo lo mejor por mi tono de piel, tú no sé, por ser familia de las bombas. No puedo avanzar más, no veo más, no veo qué hay. Vosotros seguid. Claro. Seguid sin mirar atrás. Ahora a la derecha, cruxito, a la derecha. A la otra derecha. ¿Por dónde está Renzo? El bug de la bomba, sí. Creo que aquí hay que poner otra bomba, cruxito, sacrificate. Está avanzando, ¿no? Pues creo que no. Por aquí hay algo, no sabemos qué es. Ay mierda, perdón. Ponemos una bomba nosotros, Adri. Sí. Ponerla, ponerla. Poner la bomba. Yo creo que tengo, espérate. ¿Y ya me he quedado sin? ¿O ataque de fuego? No, bueno no sé. ¡No se rompe! No se rompe para nosotros. Y nos sirve un puñetazo. ¿Qué hacemos? No. No lloréis por mí. No lloréis por mí. ¿Quién lo rompió la primera vez? ¿Puedes romperlo una segunda vez? Pues cruxito. A ver. Puso una bomba que me dio a mí. Yo peté. Y esto no. Pon otra. A lo mejor es una metáfora de que estamos en un universo distinto. Pon otra. Tú pon otra. Que se están debilitando los ellos. Es que la cojo sin querer. ¿Cómo se dejaban las cosas? Que no me acuerdo. Vamos. Ponemos una bomba todos. Mira, y si salimos y volvemos de la escena entera. Porque es que esto ni siquiera es salir de aquí, ¿no? Hay que salir por el otro lado. El guante. No. Si esto se rompe con bombas. Lo que pasa es que... Adri y yo lo tenemos bubeado. ¿Ahora ya o no? ¿O estamos en la misma? Estamos en la misma, ¿eh? No lo sé. No sé. Es que si no hay parte de carga creo que es la misma. Vale. Estábamos... Es que no sé, no sé. Vamos a ver abajo si puedo. Podríamos nadar. Una zanahoria. No, una zanahoria. No, una zanahoria. No, yo... ¿Qué hacemos? Yo irá por la zanahoria. Pues a seguir para abajo o... A salir y entrar. Salir y entrar es una opción. Salir y entrar es una opción. A salir y entrar. Y ahí me sale que tengo bombas pero no tengo el coso este de las bombas. Vale, pues... Guardar y salir. Vale. Vale. Invítanos de nuevo. Os invito rápido, venga. A ver. Tristeza. Tristeza gigante. Invitar, 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 invitar... Listo. Estoy juegando. Eh, ahora renzo al 4. Por fin el universo se equilibra. Soy 3. Bueno, a ver. Vale. A ver. A ver si no está roto otra vez este. Vean, llevamos hasta ahí a Adri. Es verdad que es para la derecha. Ahora no me acostumbro a ver el número 4. Cruzito siempre es el 1. Él nunca se equivocará. ¿Qué es? El poder absoluto es el apne. Se me bolló el limo, no me aparecía. Vamos demasiado rápidos para que los limos aparezcan. Sí. Por favor que funcione. Vale, que le ponga otro, que le ponga otro. No tenemos bomba. Perfecto. Vale, bien. Somos libres de la maldición. Estos deben llamar libertad. Claro, es que era por aquí por la derecha, no por la izquierda. Ah, mira, era por aquí. Claro, tenéis que subir. Lo ha roto. No está bien, está a salvo. Lo he salvado. Lo ha roto. Estoy muy triste. ¿Dónde es, Adri? ¿Cómo que está estropeado? Ya está roto y nadie lo ha tocado. Joder, me confundo de personaje. ¿Me estáis siguiendo? No. Puede. No, rompala. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué querías la roca? Porque es bonita, me la quiero llevar. Es mi familia, vale. ¿La rompió? Sí, la rompió. Y entonces tenemos un ataque. Bien. Vale. ¿Pero en el mapa dónde tenemos que ir? A ver, ¿dónde está el mapa? No lo sé. ¿Por abajo? Abajo a la derecha tenemos que ir. No, pa. Let's go tú abajo. Mira y para que podemos subir. Señor piedra. Que se los carga de una leche. Que se los carga de una leche el animal. ¿A nivel 2? ¡Lardín! Caído sobre el cartel y le ha roto. ¿Hay esa casa? No es verdad. Vamos para la casa ahora. Debes ir ahí, eh. Sí. Ya. Ya. Para arriba. Pone no pasar. Así que tenemos que pasar. Exacto. ¿Y por aquí también? No. Creo que es por aquí. Sí, es por ahí arriba. Sí. Y este señor es añadimiento de morada. No. Pero la casa es marrón, no morada. Hola, ¿un hacha? Quiero madera. Voy a entrar por la ventana. Oh. Vale, entra por la ventana. No puedo. Madera. Pero ¿por qué estás así fuerte sin ahí? Si no puedes. Oh, bien. Bien. Deja mi traje monocromático tranquilo, Bibi. Hoy me siento monocroma. Brújula. ¿Por qué no te ayuda a encontrar el norte? Guapa. ¿Cómo que no te ayuda? No sé, me pareció leer. Brújula no te ayuda a encontrar el norte. Vale. No. Vale, me he atascado. No sé cómo he entrado aquí, pero me ha atascado el señor. Bien. Vamos por la caña de pescar. Vamos. Tengo un tronco. Vamos todos con troncos a por la caña de pescar. Esto no es madera, ¿no le sirve al pescador? No sé. Vamos a probar. Brújula, coge tu madera y vente para acá. Voy. Yo he perdido la mía. Pero Brusito. Es de un cementerio. A ver, ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. ¿Dónde está? A reventores, pues están los árboles. Ah, coño, pensé que era el jugador 2. No se perdió. Creo que es por abajo. Eh, puede ser. No lo sé. Aquí está, míralo. ¿Eh? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Hay un muro invisible aquí? ¿Qué? Vale, da igual. Esperad. ¿Aquí era donde estaba el puerto? ¿Dónde está? Estaba, ya no. ¿Es verdad? ¿Hemos perdido el puerto? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el puerto? ¿Pero era un edificio? ¿Cómo hemos perdido un edificio? Estoy saltando en nada. Claro, es que... Estaba aquí, ¿no? Algo. No sé. Estaba el puerto. Hay como una colisión ahí, pero no... A mí no me sale nada. A mí tampoco. Vamos a ver si... Vamos a ver si hemos perdido más edificios. Que tengo miedo. Hostia, qué roto este huevo. No, mira. El resto está bien. El resto está bien. ¿Por qué hemos perdido el puerto? Se nos ha escapado el edificio, gente. Se puede llegar y ser perrito. Uy, porque tengo un tronco ahora. Te lo he dado. Bueno, ¿qué íbamos a hacer ahora? Al norte. Un sur, ¿no? Yo creo que esto es suficiente madera. Perfecto. Nunca es suficiente madera. Que sí, que te ayudamos a contar a Julio. Vándalos. No somos vándalos. Un poco sí, ¿eh? Pues nada, hemos perdido un edificio. No pasa nada. Ya lo encontraremos. Mejor. Más trabajo para mí. Esqueleto. Vamos a buscar a la brújula. Hola, papá Iru. Esqueleto. Ahí. Me he chocado. Por aquí. Venga. Y no podemos equiparnos la brújula, ¿o qué? Tenemos brújula. Tenemos brújula, señor. Tenemos brújula. Tenemos brújula, señor. Y... ¿Cómo se usa? Simplemente funciona, sin más. Estoy buscándola, pero no está. Así que supongo que sí. Para abajo sabíamos que era un sitio diferente, ¿no? Eh, aquí hay algo. ¿Eh? Ah, sí. Pero eso ya lo habíamos visto. No sabemos qué es, pero... Bueno, es una roca roja. Hay algo que son. Y la brújula... O sea, es que no entiendo. En el mapa, a lo mejor. Para no desbloquear cosas, digo yo. O sea... Porque ahora no volveremos al pueblo. Exacto. Ah, ¿tú crees? Yo creo que sí. Esto... Se ha muerto... Se ha muerto Adri. Ah... ¿Es verdad? Pero... ¿Pero cómo te has muerto? Se aguanta. Misterios de la vida. Mira. Pues sí. Con la brújula ahora podemos. A ver si hay un teleporter para... ¿Qué lado? ¿Qué lado? ¿Estos son medusas? ¿Estos dan los núcleos? ¿Ah, sí? No. No... O sea... Bueno, no son medusas, pero son exactamente iguales a los núcleos que necesitamos. Pero no son eléctricas. Sí son, sí son. Mírala. ¿Sí? ¿No? ¿No? Ah, pues a la que pillemos una y encontremos un teleporter para la pala. Yo os ayudaría, pero tengo una piedra roja que no quiero perder. Hola. Os he echado en el templo. Cuando estéis venís, eh. El libro. Es verdad, el libro. Nos hemos atrapado. ¡Ah! Nos ha caído de lleno. Hostia, estoy haciendo fuego. Puedo ponerme por aquí y en algunos sitios hay miedo. Estoy a tres de vida. Estoy muerto. Ah, no, pues no. Estoy a dos de vida. Ahora tienes diez más de vida. Ah, es un poco mal, eh. Bueno, está. Gracias, Carlos, por el host. Estoy. Estamos perfecto. ¡Chuga! ¿Dónde está? Eh, le damos librasos a eso, entonces. ¿Eh? Le damos librasos a los eléctricos. Ah, eh. A ver, ¿dónde está el libro? Bueno, va. Voy a sacar el libro, ahora. Ay, Dios. Vale, ya está. Añadido. 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 Pero... ¡Ah! ¡Se ha matado! Ese no eres tú, Cruxito. Eso es Renz. Vale, mejor. Me ha pasado. Me ha pasado que me he confundido con Cruxito. Yo también. Me ha pasado que me he confundido con Cruxito. Me ha pasado que me he confundido con Cruxito. Aquí, con Cruxito. Pongo una bomba. ¿Por qué tengo que ponerla ahí? Uy, ¿qué ha pasado? Yo ya puse la bomba y ya explotó. Ah. Pues no la vi. No lo vi. No lo vi. Pinchos. Esto no está dando cosas. No me gusta. ¿Qué hacé? Intente llegar al puente, pero no llegué. ¿Vení o qué? No podemos pasar. Debería poder. Esto mata a todas las bacterias del cuerpo. Parece que llega, pero no. Yo creo que no podemos ir por aquí aún. Por aquí hay pinchos. No, fuera. A lo mejor podemos nadar en lava en algún momento. Puede ser. O caminar sobre los pinchos. O quizás con esto que decían antes de bajar el nivel de lava. Sí. A lo mejor. No, nos están dando núcleo. Pero tenemos que venir por aquí, ¿no? No. 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 Hay unas zonas. Hay unas zonas. Claro. Hemos tirado para abajo. Sí, no se podía subir por ahí, además. Por ahí se puede ir. Creo que por ahí no se puede ir. Estás bien, Renzo. Te veo algo quemado. ¿Es porque soy negro? Claro. Oye, que nadie está soltando sus cosas de electricidad. Igual no son estas. No, no. Yo creo que es una medusa de... Pues el núcleo era exactamente igual. Es que hay otra cosa. Ah. ¿No eres indifuga? Yo sí, pero mi personaje no. Bien, esta vez está abierto. Vale, no se puede ir por ahí porque hay que bajarle al lado. Y no. Igual. Disparad aquí. A ver. No podemos. No quiero seguir viviendo en un mundo sin Futurama. Disparado. No, no queríamos disparar. No, no queríamos disparar. Es que no tengo algo. Pero algo no. En el mapa no sale algo. Oh. Hay tres puntos en el mapa. ¿Tres? Es verdad. Como que es verdad, como lo sabes. Tenía el mapa puesto. Ah. Si tienes el mapa puesto y alguien abre el mapa, pues lo ves. Bueno, aunque no abra el mapa. Si. Al pausar. La cosa es donde estamos nosotros. Nos salimos. Si salimos. No, no salimos. Estamos metidos en el misterio. En el ciclo sin T. A ver, yo te digo. Estamos... Si que salimos, salgo yo. Pues yo no me veo. Estamos aquí. Yo me vengo para arriba. Para arriba. Ah mira, hay una puerta ahí. Hay como un... Entra. Aquí entra. Me molestamos en uno de los puntos. Venga, os ayudo. Yo presiono este. Habría que golpearlo con un gran martillo. Vale. Que bien nos vendría Adrien en esta situación. Yo presiono este, tranquilo. Cruzito. Renzo. Ese, Renzo. Creo que puso una bomba o explotó. Si, me confundí de esto. Vale, están todos activados y que... Ahora a lo mejor ha bajado un poquito la lava. Ah, mira, sí. Oh, vale. Perfecto. ¿Ese es el mapa? Vale. Hay que subir. Hay que ir a la derecha del todo. Sí. A la derecha del todo y ahí arriba la derecha. A ver qué hay en este puente. Venga, va. Mira, se... No hay algo detrás del tentáculo. Es verdad, un cofre. Podemos nadar aquí, eh. Recuerda que nos cansamos. Guarda. ¿Podéis tocar para la rana o a que no se podía? Aquí solo es el lobo. Pues no lo sé. A probarlo. Uy. No, suena el lobo, ¿no? Sí. Eso parece. Ya no nos quiere. Vamos. Que nos morimos. Vamos a morir, lo sabes, ¿no? No. No. Vale, necesitamos... Necesitamos algo que nos lleve. Yo piento morir mientras. Uy. Estoy viendo a alguien nadando ahí. Es verdad. Se le va a gastar la energía. Ahí ves a Renzo fuera de la cama, pero no nadando. No. ¿Por qué no miráis todo? Estás nadando. En la madera. No estoy nadando. Sí estabas nadando. No. No nos mientas. Nadando en la tierra así. Eh, ha vuelto el puerto. Eh, bien. Solo había que morir. Ya podemos volver a no usarlo. Hola. Ya lo sabemos. Dame una caña. Quiero una caña. Como cualquier RPG tendréis que conseguir el barco, sí. El barco. Que hace falta madera, pone. Pero, ¿qué tenemos nosotros? Ahí voy a por chocolate. Buena idea. Ahora vengo. ¿Qué misiones tenemos? Aperos de labranza. A ver, lo de la... no, ¿qué? A ver, lo de la pala. Ya aumenta... Vale, tenemos la misión de subirnos la vida, eh. Nada, pero ¿quién necesita vida? Eso lo tendrás tú. O tengo yo solo la misión. Ah, pues solo yo tengo la misión de subir la vida, no me la asumió. ¿Ah? Qué sentido. Uy, mierda. Me había ido una poción. Sin querer. Ahora no tengo pociones. A ver, ¿dónde está la tienda de posiones? Uy, si el botón se está quemando. Yo voy a aprovechar y a ponerle cronómetro a la pizza porque me están dando hambre. Ya he venido. Pero ya tardó un minuto. He venido con chocolate. Yo me he quedado sin mana, no sé cómo. Yo sí sé cómo. No sé cómo. Todo se es para abajo, ¿no? Sí, pero no sé cómo fue un momento una pizza o algo de eso. Bueno, podemos ir adelantando. Vale. Dame mana. Cuidado, sí. Vale. Voy. ¿Ahora cuánto les quitará los de estos de piedra? ¡No me dejéis para atrás! ¡Es un esqueleto! Estoy comiendo un tobrerón gigante. Vale, pues ¿a dónde vamos? La última vez ¿a dónde fuimos? A la derecha. Vamos para la derecha. Nos fuimos para abajo. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Quemarlo! ¡Hostia! Yo no puedo pasar. Ha vuelto a pasar. ¡Joder! Habéis vuelto a desincronizar por explotar eso. Supongo que es mejor que no las ponga yo, sino que las ponga alguno de los otros. A lo mejor es que está hecho para que se quemen, ¿verdad? ¿Te imaginas que ahora las pone ellos y nosotros no pasamos? Sería raro, pero... ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Es verdad? Bajando el nivel de lava. Y por aquí creo que... Sí, es por aquí. ¡Ay! Es que como mi personaje es negro, alguien se tiró al lava. ¡No! 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 Es mucho más rara. ¿Qué dinero es eso? Creo... La última vez pasó lo mismo después de explotar esas dos. No, es derecha. En plan que explotaste esas dos plantas y se desincronizó para nosotros todos también. No, no las explotéis, quémalas. Mejor. ¿No las explotéis? Le di golpe, esas plantas se rompen con golpe. No. No, la otra. Ah, vale. Claro. Pero ¿cómo va a ocasionar...? No lo entiendo. Es que a lo mejor está hecho para que se queme y lo de explotarlas es un bug o algo y se... ¿Y qué relación tiene eso con los otros elementos? Vale, para abajo. Yo que sé, busca ahora... ¿Y por qué Renzo? ¿Y por qué Renzo si puede? Porque se nos desincronizó nosotros. No lo entiendo. Toma, le pise la cabeza. Tengo mucha curiosidad por ver en el code de tu juego. Mira, es que te pasa en el código. Corre. Mira, otro de esos. Entonces... Esto es lo que sale del mapa y es para bajarlos, ¿no? Sí. Pero Renzo. Baja un poquito para Renzo. A ver... ¿Qué tiene que ser? ¿Lo ves? Es un orden. Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Como uno bruto. Era un puzzle. Y el otro está ahora... Hay que bajar más. Abajo. Abajo. No. No. Creo que... Da igual. Déjalo, déjalo a él le gusta. Baje. Ay. No va a tener un golpe. Tenemos que subir para bajar. Sí. Aquí. ¿Por dónde? Por la izquierda. Uy. Aquí ha dicho. Un TP. Un TP. Eh, no podemos lanzarnos. Es culpa de ese pescado. Espera, espera, espera. Bueno, claro. Debe ser por otro lado, porque si no, no podríamos... Sí, debe ser. Explotemos esto. Ahora yo no tengo. ¿Eh? Pincha. Ay. Igualmente tiene que estar bajada. Al lado. No podemos ir. No será para abajo, ¿no? A ver. Ya, pero no hay camino para abajo. Hostia, pero muy para abajo, ¿eh? Creo que hay que volver donde nos separamos y para abajo. Puede. Espérate. ¿Ahora qué hay? Tengo que os matan. Que os matan. O cuatro de vida. Ven, pues rompe plantas. Ahí hay vida, ahí hay vida. Cógelo. Ah, vale. Bueno, entonces... ¿Habrá que volver o...? Eso podré hacer por aquí. No, mira, no, mira. Están a descubierta. A ver qué hay. Esto a lo mejor simplemente da acceso a otra zona que ya hemos ido, o no? No sé, exploremos. Sí, aquí está, aquí está. ¿Qué suena? ¿No? ¿Eh? Hostia, dinero gratis. Como en el Pipunico. El Pipunico juega. Eh, no puedo romper arbustos. No, porque estamos sincronizados. Vale, esta, esta, si esta zona... Bueno, no sé. Sí, aquí hemos estado. ¿Sí, no? Sí. Sí, pero exactamente en este sitio, ¿no? ¿Cómo pensar? Pues... Míralo. No viene el golpe. ¡Atajo! ¿Y aquí qué? Nada. Hay una ardilla bugueada y... Y ya. ¿Eh? Estamos abriendo un montón de tajos. Sí. Pues volvamos entonces. A lo mejor por aquí hay otra cosa. Un sitio como para nadar, a lo mejor por ahí podemos llegar a algún sitio. Pero en esto de en medio. ¿Para qué llego? Espérate, ¿no será que llega al TP desde ahí? Desde el agua aquella. Nada, ¿no? Mmm. Más sitio de gancho. Yo no he descubierto. Míralo. Sí, estos otros son. Ya lo es, like. 46. Quizá nos estamos desviando un poco de la misión. ¿Qué misión? Estamos explorando. Exacto, explorar es importante. Mira. Vamos. ¿Cosa? ¿Qué? ¿Qué? Pues... ¿Hemos llegado? Venga. Maravilloso. Vamos, que nos come la tierra. Corred. ¿Qué? No, 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 deprisa. Que nos morimos. Que nos morimos. Que nos morimos. ¿Qué? No. Nos ha comido el suelo. Nos comió el suelo. ¿Qué? Ay, Dios de mi corazón. Ese puerto no me gusta. No me gusta mi planeta. Casi me muero. Me muero en ese elemento. ¿Pero qué ha pasado? Cada vez lo bugueamos más fuerte. Pero... La otra vez cambiaba una pantalla. No sé. Me vinieron flashbacks de Pokémon y mi signo y todos estos rollos. ¿Te imaginas que desbloqueamos una clase así? Bueno, yo desbloqueé una clase haciendo bugue, así que... Joder. Verdad. Bueno. ¿Qué cojones? Vamos a... Vamos a calmar. Está todo controlado. Echa la parte de nuestro plan. Ay, Dios. Lo que cae bastante. La clase de minero y cada uno en las gemas. Ojalá. Una clase que dé más dinero me la cojo siempre. En plan que cada vez que saltas en vez de saltarte es a gemas. Ay, que me muero. ¿A la izquierda hemos ido? No, ¿no? No. ¿Se puede? A la izquierda para llegar a la derecha abajo. No, yo creo que a la derecha abajo. Antes fuimos derecha a derecha. Pero vamos, no hemos ido aquí. Yo también. Ay, que me pinchan. Porque se rompen las cosas solas. ¿Verdad? Eh, aquí hay una cruz. Si tuviésemos una pala. Es verdad, la pala. Si tuviésemos una pala... Pero no tenemos por culpa de Renzo. Exacto. Ey, je. No te dejo sin Medusa. A lo mejor, eh. A lo mejor se mueren aquí todos. ¡Uy! ¡Otro hechizo de estos! Ola de hielo. Pero ¿cómo se conseguía? O sea... Tenemos dos, pero ¿cómo? No se pueden usar. No lo sé. No sé si necesitamos un edificio o algo. O lo mejor. Ahora hay algo en equipo, inventario. Un momento, hay un bestiario. ¿Dónde estaban las... Medusa? Sí. Sí. Voy a beber aguita. No sé dónde hay. Un agua, me gusta como piensas. Eh, brújula. Te ayuda a no perderte en contacto. Renzo me copia. Sí. Me copia en las comidas y en las bebidas. Qué fuerte. ¿Pero qué copiar? ¿Qué vas a cenar tú? Pues no hay nada de hechizo. Voy a cenar pasta rellena de pera con salsa de 4 queso. Pues yo tengo pizza. ¿Y esto? ¿Esto solo era para esto entonces, no? Sí, seguramente. Sí, sí. Vale. No, pero creo que... Ah, no tengo agua. Maravilloso. Pero no sabemos cómo. Agua. Uuuh. ¿Qué? Hola. Vosotros y vuestros atajos. Es que creo que es derecha abajo. ¿Abajo derecha? No. Y no será lo mismo. Lua, muchas gracias por la raid. Oh, no, la pared no lo deja pasar. Y... Hola, Guillem. Me he perdido. Seguid para arriba. Quemadlo. Hola, y Bruxita. Eso, quemadlo, quemadlo. Me he quemado. Pero nos queméis vosotros. Ahora abajo. Buenas, Lua. Muchas gracias. Hola, Iron. Thank you, thank you. Estamos un poco perdidos por aquí. A ver. Confía en Renzo. Nos pusimos a nadar en tierra y nos ahogamos. Es lo que tiene. Creo que es seguir derecha. No se puede por aquí. No se puede. Guillem te está hablando, Renzo. ¿Qué quiere? Bueno, le pregunto si eres tú primero. Aquí hay una. Espera un momento. 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 Es un portal. Espera, TP. Vale, esta primera. Ah, está descubierto. Ah, pero hay otro sitio de esto. Claro, no se puede. Qué fuerte. Qué fuerte, más fuerte. No, pero es que me lo he imaginado. Vale, vale. Tenemos portal, tenemos portal. Tienen portal. Adrián, júrate. Perfecto. Todos somos felices. Anda a un pozo. Me voy a tirar. Quiero un deseo. Me voy a tirar una moneda. No puedo. Quiero 50 pizzas. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. Ah, sí, es verdad. Es que sí. Tú también lo has visto. Sí. Pero... Es tocado. Cruxito, ven tú. Que creo que te van a salir monedas a ti. No, usa el gancho. Usa el gancho para agarrarte el árbol. Eh... Yo he abierto el cofre, pero no ha salido nada. Es que ves. Ahora. Solamente sale cuando lo abre Cruxito. ¿Qué? A ver, que me canso ya. Vale, poneta solo para eso. No llegáis. No llegáis. Espera, te hago esto y ya está. Solo llegáis a Cruxito. Ya, sí llegué. Yo tengo el gancho más largo. No vale. Vale, entonces que para abajo ahora o... Si, ¿no? No sé. Uf. Abajo derecha. Espera, izquierda. Un momento. Por aquí. Bajar, creo. Entonces podremos hacer algo como esto en el otro sitio que visteis. Pues eso estaba pensando, pero... No lo sé. Y aquí derecha. Si me llego contra el árbol. Si me llego contra el árbol. No. ¡Ah! Ey, vida. Ah, es que no... Es que no... Es que no... No, es que no... Es que es el camino corto, pero no podemos atravesar esto. A lo mejor por arriba podemos. Vamos. Hi, Kirby. Aquí se puede. ¿Dónde estoy? Vale. Es que... Sayonara, Chirinola. ¿Qué? No sé, es lo que ponía al matar a ese. Bien, has pasado. Vale, ahora es... Abajo derecho. Siempre es abajo derecho. No teníamos un minimapa porque ya no está. Solo en la mazmorra. Solo en la mazmorra. Solo en la mazmorra, creo. ¡Echuga! Que tiene la lava para que se tiren. Es que está tan calentita. Es la requeta. Era por aquí que estaba el coso ese. No sé. Puede. Suena. Vamos a confiar. Mira, ahora me va bien las cosas. Se arretrae los centáculos. Ah, no. Aquí estaba la cueva esa. Está arriba. Me pone que está arriba. ¿Está quemándole el suelo? Sí, me estoy quemando el suelo. El suelo es lava. Tengo miedo de que se mueva el suelo. Pero la lava quema. Ya, pero... No podemos evitarlo, ¿vale? Entonces, la zona que nos indicas es esa, a la derecha. Sí, pero... Ah, vale. Hay que bordear esto de alguna forma. Sí, hay que bordear esto. Madre mía, pero qué lío. Ay, me como el árbol. Qué saludable. Vale, he pegado todo a la derecha. No, no sabe. Oh, no, ya empezamos. Eh, ha visto. Señor piedra. Pensaba que era un pasadito secreto que había visto. Sí, esto no. Qué pasa si hago así. Cruzito depende de nosotros. Sí. Podemos cambiar de escena. Sí, mira. Sí. Claro. Y arriba no hay una zona. Eh, no, pero no hay que bordear esto. No, hay fuego. Bueno, sí, vamos a bordear esto. Y además, a ver, aquí hay... Era este, ¿no? Pero no tenemos un ferry. Sí podemos, este. Ah, vale, vale. Claro, era este. Esto no estaba en el otro. Claro, es otro, es otro. Bien. Vale, vale, vale. Dale martillo. Au. ¿Qué? ¿Se acaba de romper una hierba? No sé, no entiendo esto. Hay cosas que hacen conmoción espontánea. Ante la duda lo hizo un mago. Alguien me puede dejar pasar. Gracias. Vale. Vale. Primero aquí. Vale. Perfecto. Un refrigerio. Un refrigerio. Ah, porque lo hemos... Claro. Enfriado. Vale, pues tenemos mil cuevas donde ir a coger cosas. Sí. Ah, ya. Ah, mira, y ahora podemos bajar aquí. Se ha caído usted, caballero. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Ya no nos mata la lava. Me salto. La lava ya no es mala gente. Somos poderosos. Vale, va el libro. Somos antilábicos. ¡Eh! Le he devuelto el proesteel por primera vez. ¿Qué hice? Sí. Ah. A ver, se nos ha dado tiempo. Ahora podemos ir por aquí. Hostia. Mira. ¿Pero esta lava sigue? Sí, pero esa es la lava que hay cuando hay lava. Me estoy muriendo otra vez. Oye, que necesito abrir el cofre que a mí no me sale de nada. Perfecto. Una piedra. Espera, ¿por qué tenemos 3 de 25? No lo sé. No lo sé. Porque hemos perdido todos los que teníamos, puede ser. Pero pone que tenemos 16. No puedo atacarlos. No puedo atacarlos. Porque ellos son mortales. Yo tampoco. Pero tampoco nos hacen daño. ¿Están debajo o algo? Ah, son inofensivos. Sí, son inofensivos. No nos hacen daño. Vamos a seguir. Pero, ¿dónde seguimos? No sé. Por aquí ni arriba. Por aquí ni arriba. Por aquí ni arriba. Por aquí ni arriba. No, ¿de dónde vinimos? No. Pero la cosa es que vinimos de algún lado, pero hay que subir. Zona de cubierta. Mira, esos no son inofensivos. ¿Qué? ¿Qué? Creo que el teleporter podría estar por aquí cerca. ¿A la derecha? Puede ser. Bueno, teníamos un teleporter, ¿no? Sí, pero cuantos más teleporter, mejor. Exacto. Así no tenemos que cambiar. No tenemos que cambiar nunca. Ah, tenemos que ir a la exclamación ahora, ¿eh? Sí, ahora está como para la izquierda. Sí. Creo que es esto. Mira, un TP dentro. O debe ser. Ah, mira, podemos subir. Ajá. Maravilloso. Escaleras. Bien. 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 ¿Qué? Adriata, aquí se me rompió un arbusto allá. ¿O no? Porque siempre los que tenemos por donde tenemos que pasar no se rompen. Ya. No sé. La verdad es que... Eso no ha pasado la última vez, ¿no? Toma por culo. ¿Y eso que ha pasado? Ya podemos pasar. Oh, funciona. ¿Qué has hecho? Genial, Adri. Quemarlo todo. Quemarlo todo siempre funciona. Si es que yo lo decía. El fuego va a arreglar el juego. Atacando donde no toca. Ahora las va a ir. Y... Creo que por aquí no es, ¿eh? ¿Entonces para que estas cajeras? No podemos bajar. ¡Socorro! ¿Qué? ¿No podemos bajar? Que alguien lo queme. Ayuda. Necesitamos que queme este arbusto. Creo que hay que destruir... Un momento, ahora vengo. Esto de aquí, ¿eh? ¿Que se podría destruir eso? Ah. ¿Con bombas? ¿O con martillo? ¿Con algo? Puede, porque es que no veo otro camino. Con el guante no se rompe. Uy. ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado? Ah, no sé. Me fui para abajo, creo. Que ahora ya no podemos subir nosotros dos. ¿Dónde está, Adri? Abajo. Ah, vale. Ve, aquí hay algo invisible que no me impide pasar. Ah, no es invisible. Yo tampoco puedo. Ay, no. Yo aquí veo... Ah, pues para mí es invisible. Yo aquí veo... Pues mira... Uy. ¿Qué? ¿Aquí ves una barrera? ¿Aquí? Sí. Pues eso es lo que vemos nosotros donde estabas tú. Por detrás del castillo, ¿eh? No. A ver... No. ¿Cómo llegamos? No entiendo. ¡Ah! La tenía yo. No. Pues... ¡Qué por mío! Hola, Adri. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago ahí abajo? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué? ¿Qué mal es eso? Que yo no puedo pasar. ¡Ah! Tiene que venir Adri. ¡Uy! Adri. ¡O salve! Creo, no sé. Me quedo aquí. ¡Hola, ex polaco! A ver qué era lo que queríais hacer. Adri, por ahí hay una cosa invisible. A mí también me pasa. No, no es invisible, hay escombros. Gracias por el follow. Pues para mí es invisible. Vale, pues por aquí es para ese. Tengo que quemar esto para que pueda ir a mi izquierda. Sí, espera. No, eso ya está. Al menos para mí está quemado. ¿Para aquí ahora no? No, para mí no. Ah, sí. Sí, sí. Mira, ¿qué te pasa? Sí, ahora lo acabo de quemar. Ah, vale, vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, tenemos el altar. ¿Entonces este es el templo ya? Vale, no puedo pasar. Hay una cosa verde aquí. Sí. Voy. Ataca. Ataca. Ataca la cosa verde. ¿No puedes? No. Vale, aquí entra. Acabo regalando a mi magia. Entrada al templo, va. La verdadera dificultad de este juego es luchar contra los bugs. Vamos. Bien, nuevo templo. A matarlos a todos. Yo volvería a entrar para arreglar el de Sin. No se arregla. Lo que pasa es que ya entramos. Pero entonces, ¿dónde está la gracia? No se arregla, eh. No... O sea, salimos, entramos y sigue igual. Aquí hace falta dificultad. Está mal programado y ya está. No pasa nada. Ya lo arreglará. ¡Uy! Ahí hay... Algo. El juego ya poquitos son pocas personas. Sí, sí. Son dos personas. Así que algún fallito puede haber. O sea, no sé. Ahora hay mecánica de golpear cosas. Tienen pinta que no lo han testeado con más de dos personas. Porque, curiosamente, con dos personas... O sea, por ejemplo, a mí y a Renzo no nos pasa, pero... No somos más. Hola, Adri. Tiene pinta que hay trampa aquí. Ayudarme. Ajá, espérate. ¿Cómo se baja ahí? No podía bajar. ¿No podemos... ¿No podemos tirar algo? Probad. No. Vale, primera sala. Nos hemos atascado. No, está todo controlado. Hay que bajar esta la... Ahí, ahí, ahí. Joder. Te voy a dejar de tirar bomba. Había como una... Arreglado. ¿Qué pasa? He activado algo. Habían placas de presión en la sala anterior, eh. A lo mejor. Con eso. Sí, pero... ¿Te refieres a las trampas o a las del martillo? No, placas. Placas en el suelo. Las del martillo, no sé, entonces. Dineros. Dulces dineros. Ya me he abierto otra cosa. Creo. O la he cerrado, no estoy seguro. La he abierto, la he abierto. Tiene que ir... Botones. ¿Qué? Son inútiles. Adri, creo que está fuera del botón. Ah, vale. Está volviendo hacia abajo. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Que me dispara? Vale. Vale. Por ahí salimos, creo, del sitio. Hay una gema. Y había una cosa para arriba. Sí, por ahí. Para subir, para... Aquí... Aquí hay más cosas para romper. Cuidado que rebotaba esto, eh. Vale, martillo. Martillo. Para el otro lado. ¡Oh! ¡Qué lava! ¡Qué lava! Igual se desactivó en la anterior también. Vale, hemos abierto otra cosa. ¡Hola! ¡Thank you! Qué grande es este... No sé, este escenario, ¿no? Cuidado con los pinchos. ¡Uy! ¡Rebotan! ¡Au! ¿Qué sus pincháis? No os lo dijimos. Era para el otro. Quería creer que era para ese lado. ¡Eh, eh, eh! La serpiente que hayas. Vale. ¿Y se habrá quitado el lava del nivel anterior? Mira. Hay que probar. Buenas, Grace. Porque por aquí no parece haber más puerto. No. Pues no. Hemos engañados. Y es más algo de martirais. Abajo había escalera. Pero... No hizo nada. Ah, sí que se... Sí que se ha ido, ¿no? Se ha ido un poco de lava, creo. ¿Sí? ¿O no? ¿Estáis oyendo un temporizador también? Sí. Sí, por encima del botón. Antes yo lo puse también. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Este de aquí. No, debe de ser temporizado porque debe de haber otro. A lo mejor tenemos que entrar por otra zona. No, no, no. Imposible no. Ah, pues tenemos que ir por la lava con alguna montura o algo, ¿no? No sé. Sí. O bajar más la lava. O bajarla, sí. O bajarla, sí. Pongamos para abajo, por las escaleras. Vale. Hostia, pero eso es cambiar de piso. Sí, pero es que no hay más. ¿No? Bueno, en la habitación verde abajo hemos... Esa es la entrada. Esa es la entrada. Sí, esa es la entrada. Exploremos aquí en la lava que no hemos explorado mucho. Mira, aquí hay dos botones. Sí, ya los hemos tocado ya. Vale, vale, vale. Aquí ya no queda nada más. Estoy detrás de vida, chachi. Bien. ¿Qué? Ah. Nos seguimos. Bueno, vamos a bloquearlo. Ah, bueno, también. Cada uno que ponga 100. ¿Cero? ¿Adrián? No puedo poner más. Ahora. Perfecto. Ahí está. Dineros. Uala, cuántos dineros. ¿Pero aquí qué querías hacer? ¿Ya no está todo? Eh, para verlo. Vamos a quitar la lava. A ver si se puede bajar más para el otro piso. Sí, que no habíamos bajado. Espera. Espera, mira. ¿Qué? ¿Esto está raro? ¿Eh? No hay llave. No hay llave. Pero porque tú pudiste bajar y yo no. O sea, yo entro por esta puerta y estoy en el piso de arriba. No hay llave. No hay llave. No hay llave. Por aquí no había nada con llave, ¿no? Es como el famoso bobia que está más roto en la no beta que en la beta. No hay llave. Bueno, no es que esté más roto, sino que... A lo mejor allí para poner una bomba aquí o algo y hay una puerta. ¿No había otro camino? No. Vaya. Vale. Pues no. Si no vamos al piso 2 y ya está. Aquí podemos... Pero... Probemos a poner una bomba. A lo mejor hay una bomba y no está marcada. Busquemos. En plan... Ese está como muy solo. Es una forma de tener que acceder, ¿eh? Entonces a lo mejor aquí hay una bomba ahí para poner bomba. Ay, que me muero. No sé si puede pasar. A lo mejor puedo entrar yo con mi capacidad de saltarme el 3D. Aquí, al lado. Aquí al lado. No sé. Igual es pequeñito el esto nada más. A ver. Prueba. Igual necesitamos algún poder o algo para... Un momento. Voy a probar una cosa. La verdad que es raro, ¿sí? No me lo rompas. Perdón. Ah, lo vas a... Oh, le vas a dar con eso. Si puedo. Si me deja. Vamos. Wow. Genio. Genio. Vale. Genio. 200 IQ. Eh, mira. Ya... Ya he llegado al sitio donde puedo cambiarlo. Así que ya... Dale, dale, dale. Vale. Y... Para qué... Mira, mira, el otro botón está ahí. Dale otra vez. Dale otra vez. Vale. Ahí está el otro botón. Va a matar a eso. He muerto, he muerto. Cuidado, no por ahí. Cumplí mi función en... Cumplí mi función en... Cumplí mi función en la vida. Quiero resolver el puzzle. Dale, dale botón. Deja encargarme todo, eh. Vale. Renzo ha muerto. Se ha reencarnado en este gato. Dale al botón. Le diste... Hace tiempo. Es que estaba buscando el martillo. Muy mal. Bueno... Pero... ¿Dónde está Adri? En el otro botón. Yo estoy en el otro botón. Dale. No, si ya está. ¿No ves que no hay nada? A lo mejor hay otro. No, que no hay nada. Ya está hecho. ¿Y qué? Ahora hay que pillar el cofre. Ah, vale. Vale. No, pero... Ese cofre es el que nos dio. Ah, no. Adri está caminando sobre la lava. Adrián, Adrián. Yo veo la lava. ¿Pero cómo que se quitó la lava? Adri está caminando sobre la lava. Y porque yo no... Yo ahora también lo tengo bugueado. Qué desastre. A mí se me quitó la lava. Le diste al botón y se quitó la lava. A mí no. Yo sigo viendo... Yo sigo viendo la lava. Es que cuando Cruxito le dio en el nuestro ya había pasado el tiempo. A lo mejor en el tuyo no. Ah, puede ser. Yo estaba spameando el martillo. Bueno, ¿ya cogiste el cofre, Adri? Eh, sí. Creo que me ha dado una cosa. No sé cómo no, la verdad. A mí no vi nada. Pero... ¿Alguien nos tiene que abrir este? No. Simplemente que Adri se vaya allá, ¿no? Porque no importa. Sí, sal, sal. Adri, sal. Y vas a tirar el jarro. ¿Tiro a rancho a la lava? ¿Dónde estamos para revivir? Aquí. Aquí hay uno. Sí. Si venimos por aquí hay. Estoy cansado y voy lento. Superior Jesus, sí. Adri es todoterreno. No. Aquí hay uno, eh. Pues creo que lo que pasa a este juego es que los clientes se sincronizan entre ellos en vez de que el servidor sincronice a los clientes. O sea, todos nos sincronizamos entre todos en vez del servidor solo. Por lo tanto, podría hackear ahora mismo y ponerme un montón de dinero que se podría. El servidor lo permitiría. Perfecto. Está genial esto. Cojo un renzo y tiro al lava así. Resuciten. Voy a mi velocidad. La resucitación. Bien. Rija de vuelo. Vale. Nivel 2. Venga, estamos todos a tope de vida y todo. Como si eres vos de aquí. Antes nos ahogamos en el agua. En el agua, en la tierra. De repente aparecimos nadando en la tierra en plan un truco antiguo de mi signo de Pokémon Azul. Fue muy raro, eh. Fue una cosa que no me has esperado para nada. Hice un clip. Luego lo pongo por Twitter. Hice Crick. Sí, cogimos una llave. Ah, vale. Nada, por aquí. Uh, arriba hay algo. Arriba hay cosas. Sí, arriba hay cosas. Hay bichos. Y una puerta. Me pegaron, Pedro. Yo les pego. No sé. Así me gusta. Eh... Primero por la derecha. Sí, eso. Vamos, vamos. La venganza de los Adri. ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Dónde tengo arco? Nooo. La gema, rápido. Ya, otro TP. Salvad la gema. ¿Qué? Rápido, la gema. Deja al bicho, la gema. Perfecto. Se han salvado. Eh, un cofre. ¿Dónde? Un cofre. Ahí abajo. Es que está en los matorrales, vale. Tenemos ocho mil llaves. Vale, ya está. No hay sitios secretos aquí, ¿no? Es sospechoso de ese sitio, ¿no? Por ahora no. Sí. Uy. Uy. Un señor que vende. Lo dejamos por más adelante por si lo necesitamos. O sea. Vale. Porque es que cuando hablamos con él se va. Por lo que sea. Vale, arriba y luego abrimos puerta. Sí. Vale. Que encima no es que hable uno y no pueda volver a hablar y tener que hablar otro o algo así, ¿no? Es que se va de todo. Eh. Eh, perfecto. ¿Y esto qué? No hay nada adentro, ¿no? ¿Lo quemamos o qué? Que no hay, que no hay. ¿A que lo quemo? Ay, pues no. Hemos engañados. ¿Tiene una bomba? Pon, 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 pon. ¡Grid! ¡Ah! Mira, mira, mira. Interruptores. Eh, es verdad. Qué fuerte. Qué mala gente. No hay interruptores. Vale. ¿Cómo los pulsamos? Mira, vamos a la vez. A la vez. Cuando diga ya. Hacemos el... Ya. Vale. Perfecto. Eso. He muerto. Está todo bien. No hay problema. ¡Ah! Pero... Vale, tu cadáver ha puesto a dos pinchos. ¿Y ahora cómo salgo de ahí? No pasa... No, no, no. No da igual, dejadme. Estoy muerta. Con placer. ¿Pero quién le ha molido? Con placer hasta luego. Si salimos y volvemos... ¡Nemos pillo las cosas! Voy a probar. O sí. Vale. Voy a morir, eh. Con la tontería. Bien, 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 bien. Se puede, se puede. El cadáver de Kiara. Vale, vale, vale. Las gemas de dentro no las cogiste. Ahora, aquí había un esto, ¿no? Para resucitar. Gemas. Pero resucitar. ¿Aquí era que estaba? No. Pero las gemas. Ay, Dios. Mira, estamos a... ¿A nada de vida todo? Sí, sí. Yo estoy a una de vida con la tontería. ¿Gemas? Ya no hay. Yo no veo ninguna gema. Yo pillo todas. Creo. Pues vamos triste. Ah, pero vamos a romper cosas. A ver si nos han ido. Sí, sí. Necesitamos vida. Necesitamos vida. Mira, aquí hay vida un poquito. Algo, 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 algo. Vale, estamos full. Me sirve. Ha sido rápido. Es muy fácil que te... ¿Eh? ¿Son las medusas esto? No, esas son babosas. Sí. Au. Son como medusas, pero no. Si puedo poner el suelo que hace daño. No. Vale, esto es con el martillo, ¿no? Eh... No. Eso es con interruptores demasiado grandes. Muy alto, tío. Necesitamos abrir el verde. ¿Rompeles? Ah, está ya al otro lado. No, ya lo abrí. ¡Ah! ¿Cómo lo has hecho? Aquí abajo hay un coso de estos y le tiene un boomerang, así que... Ah. Ah, vale. No llego. Ah, espera. Este es del otro lado. O le va a tener que volver a dar para este. Rápido, encendad los otros. Rápido, rápido. El de arriba. El de arriba. El verde, dale. Dale otra vez, dale otra vez. Dale otra vez. Boomerang. Dale otra vez, dale otra vez. ¿Qué ha sido eso? Ahí está. Dale. Rápido, el verde, el otro verde, el otro verde. Ah, es que queda otro en la esquina. Es verdad. Dale. Voy, 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 voy. No, y el de abajo ahora también. Voy, 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 voy. Ya. Bien. Ya está. Vale, por aquí. Vale, la velocidad ya me mienta. Uh, una cosa brillante. Anda. Ah, mira, hay que llevar la esfera aquí. Sí. Vale, este es el primero. Las medusas no sabemos dónde están. Dale, dale. No las conseguimos encontrar de nuevo. ¿Ya? Aparecieron. A lo mejor no salieron en el templo y son de una cueva. No. Es que me suena el templo, eh. A mí también me suena el templo, eh. A mí también, pero es que no sé. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Si lo lanzo se pone. Ahí, hay que probar. Ay, cómo me alegro de haber puesto un botón de crear clip. Hay un botón de crear clip. En mi... En el string deck. No veo nada. Nada. O sea, lo puedo poner en el string deck. Ah, vale. Está como un comando. ¿Tienes string deck? Ojito. Yo también lo tengo. Es útil para trabajar. No solo para los streamers. Sí, o sea, es un tecla con macros. Se sirve para muchas cosas. Sí, sí. Pa' abajo. De nada, oscurepita. O sea, según el problema que uses... Según el problema que uses, te pones ahí atajos. Y es como... Buah. Sí, sí. Ay, mira, es verdad. Se rompe por aquí. ¿Y ahora? Pásamelo, pásamelo. Gracias. A ver, se lo voy. Que alguien se ponga ahí, que se lo paso. Voy. No puedo salir. ¿Y eso no se rompía? No, no, no. O sea, si te lo coges, ¿no? O sea, al pasar por ahí encima, digo. No, si lo cogen. No, espera. Al lanzarlo. Claro. Vale, cógelo por aquí, Adri. Perfecto. ¿Dónde hay que ir ahora? A ver, subes por ahí. Y que hay que ir al botón. Voy, pero... Espérate. Donde estoy... Aquí. Voy para allá. Lo pones tú, no me lo tires. Chinazo, esto se rompió. Otra vez. Bien. Arco. ¿Otro arco de estos? ¿Que alguien lo pille? Porque yo ya tengo. Yo creo que no tengo. Yo creo que fue en el segundo. En el segundo. ¿Qué? Le he devuelto... A lo mejor en los primeros pisos del segundo. ¿A lo mejor fue en el segundo? Es que no sé. Me suena el primero, pero igual. Me suena el primero, pero bueno, podemos mirar después. Pero es que para el segundo ya sabíamos que nos hacía falta y no lo teníamos. ¿De verdad? Pues tuve que ser el primero, pero... No sé. El primero. A lo mejor no fue en el tercer piso y tendríamos que mirar los otros pisos. Bueno, si no encontramos en este, deberíamos revisar ahí los demás pisos o algo, no sé. Bien, bien, 22 de vida. Yo ya le di al botón, pero... Está pasando tiempo. Hay otro, ¿no? Sí. Voy a quedarme aquí, por si acaso. ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? Arriba. ¿Arriba? Pero ahora no podemos pasar, hay que desbloquear. Ah, no lo tenemos abierto. Ah, mira. Vale, las antorchas, cada una que se ponga en un sitio. Rápido, Alri, sube. Digo, Bruxito, sube. Ya está, ya está. A por el botón. ¿Y las otras dos de arriba? Voy, voy. Es verdad, hay otra arriba. Cuidado con la de pincho. Pero no veo. No veo. Cuidado con los pincho. Renzo, dale. Perfecto. Perfecto. We are the champions. Donde la cascada. ¿Había medusas donde la cascada? ¿La cascada había medusas? Sí. Ah, pues puede ser, eh. A mí no me suena. No recuerdo. Tendremos que probar, a ver. Es que recuerdo en el templo de una sala Tochunga, en la que había solo medusas. Y la hacían ahí. Exacto. Pero a lo mejor también había allá, eh. Sí, puede ser, puede ser. Vale, a ver. Y nos dejamos una sala abajo también, eh. Sí, ahora vamos. Ay, hostia, ¿qué es esto? No sé, pero eso ha sido de muy mala gente. El otro, dale, dale. Bueno, da igual, ahora le damos a todos. Perfecto. Listo. Alguien abre ese cofre de dinero. ¿Otro cofre? Bomba. Vale. 20% de daño con las herramientas. El libro es poderoso. ¿Qué tenemos? Ya seis mil y pico. Libro poderoso, bien. A matar a todos con el libro. ¡Liberazo! Está usando la mecánica de los botones, eh. Ha ido roto. No, no. Vale. Bajamos la lava. Y no nos ha dado nada, solo enemigos. ¡Joder! Es el premio de los puzles. Más puzles. No veo. Me estoy pegando. Vale, mantengo. Ahora sí. Vale, lo maté. Te sale lo del logro, no te deja ver, ¿no? Vale, pues para arriba o para la otra sala. Bueno, para la derecha. Aquí no hay otra sala. Arriba. Arriba. Sí, sí. No lo había antes. Vaya. Es que no se cree. Y mira, que hay escudo. Pero ¿quién necesita eso? ¡Ostras, el escudo! ¿Qué? Yo solo quiero el gancho. ¿Escuque? Es guitarra, acuérdate que se puede mejorar el daño del gancho. Es verdad. Que a ti te ha gustado. Me engancho. Eso ya va para otro piso, eh. Literalmente, me engancho desde la beta. Eso es verdad. Literalmente. Perfecto. Vale, pues volvamos. Nos falta una sala abajo. Dos, de hecho. Es verdad, faltan dos. ¡Ah! Así me tiraron a la lava. ¡Ay, no! Todo seguro de sí mismo. Todo el mundo está yéndose ahí. ¡Tiene que haber algo! Siquiera mire, yo dije, venimos de aquí, es por aquí. Vale, quedan las vueltas, ¿verdad? Perfecto. Y ahora, por arriba hay uno. Y luego para abajo. Sí. Tranquilos que llego al sitio. Voy, voy para allá. Voy para allá. Este sitio es un poco lioso. ¡Ajá! ¿Eh? Ah, vale, ¿eh? No, abajo hay uno. No, ya que estamos vamos abajo. Sí, abajo de aquí hay uno, sí. Mierda. Voy. Renzo se ha quedado triste. Sí. Vale, estás como la otra. Pues me quedo aquí con la palanca. Vale. Voy a desahogarme matando todo. ¡Ostras! Que tenemos ocho mil gemas. Sí, sí, increíble. Aumentar el daño del gancho. Ahí. Que me muero. Vale, le doy. Renzo, dale. ¿Renzo? Cruzito casi te ha dado una serpiente. Adelita salvó a nadie. Le debe. Pero no medio. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Que te mata. No sé. Vale, me ha matado. ¿Dónde estás? Muerto. Es que estaba abajo y no veía a los enemigos. Estaba escuchando algo. Y a ti sola allá abajo. Me quiere buscar la calavera. ¿Había una de resucidar por aquí? Sí. Y ahora si devuelvo. No es proyectil. Vale. He hecho al menos una cámara que me sigue individualmente. Ya. ¿Encended la otra antorcha? Eh, sí. Eh... Estoy yendo, estoy yendo. Estoy intentado controlarme para no usar tu calavera de arma. Au. Me ha pegado. Eh, como bajó. Yo tampoco lo sé, la verdad. Hola, Dragon. Como bajado. ¿Por qué no le pego? Es indestructible. Ahora no bajó. Está en otro plano. Está arriba. Está arriba pero fuera del mapa. Es una cosa extrañísima. Me gusta. Ok. Vale. Ojalá piense con el boss. Voy a beber agua. ¿Aquí no había para resucitar? Eh, no sé. Creo que en el anterior sí, pero en este no. Vale. Vale. Vale, pues bueno. Como vamos, bien. Lo ha pasado. Mira ahí. Si lo lanzo... Vale. Pues para arriba entonces. Siguiente piso. Uy. Un láser raro ahí. ¡No! ¡Hostia! Ya, wey. ¿Qué ha pasao? Pues que... ...gastamos el desafío para resucitarte. Pero... ¡Ese es Benju por el follow! O sea... Que está muy... ¡Hostia! Bueno, no pasa nada. Podemos salir rápidamente del templo. Se revive fuera. Y entramos. Sí, pero habría que gastar entonces la... ...la gema otra vez. Ah, es verdad. Joder. ¿Y dónde está? ¿Pero y la calavera de quién? Bueno, vosotros seguís. Vosotros seguís. Claro. Nos está de arriba. Y nos salimos para eso. Ya seguimos. Mira, mira que lo pensé. En plan... Igual se huea si hacemos eso. O sea, sí. Yo es que... Yo por eso no salía. Porque es lo más normal. ¿Qué pasa, no? A mí es que me sonaba que una vez salimos... ...mientras estaba resucitando a alguien... ...y dije... Ah, pues... ...no ha pasado nada. Así... ...vamos más deprisa. Es que... Si algo puede salir mal, sale mal. O sea, no se ajuste. Ya ven. Au. Hay que pensar siempre... ¿Vale? Yo confío que podéis contra el boss solos. Yo os guiaré desde las sombras. No, pero... ...también tienes que venir tú. Las sombras, he dicho. Sí. Y si nos vamos... ...gastamos las gemas y volvemos al nivel 3 directamente, ¿no? Sí. Claro, es lo que he dicho. Vamos, vamos. Vamos a subir de piso. Compramos el eso. No, ya está comprado, de hecho. Ah, vale. Bueno, pues... Sí, podemos salir directamente. Simplemente. Simplemente... ...vamos para arriba, salimos por la puerta... ...y hasta luego. Pero... ¿Podemos salir? No estaba... ...bloqueada la puerta. Hay que morirse. Pues vamos al piso 3 para morirnos. Nos matamos en el piso 3. Hay de las cosas que nos pasan en este juego. Maravilloso. Pisa eso. Es el típico juego que se reinicia el juego desde cero cuando mueres. No, desde cero no. Se nos guardan cosas y vamos subiendo... Como un roguelite. Es como un roguelite, pero muchísimo más light. Porque prácticamente no perdemos nada. Mira, a ver. Eso está desbloqueado. Vale, ahora entramos. Pero es que tampoco es un roguelite solo. No es nada más solo. Mira, esta cosa nos puede matar. Voy contigo aquí. Pero nos muera ahí. Podéis ir directamente a la entrada con el teletransportador. No, porque la teletransportada está estallada. ¿Ah, sí? Cada parte podía salir. Ah, pero no se puede hacer cosas. Es muerto. Moriremos pronto. Se ha morido. No, no muráis. Me ha apagado el fuego. Un golpe más y muero. Un golpe más y muero. No. ¡Uy! ¡Reboté! Sí, lo hiciste. A ver. Yo voy a traerme la pizza y me aprovecho. Espérate, no puedo dejar de morir. Porque tengo que darle. Y aún así este juego tiene menos bug que Cyberpunk. Es verdad. Y Adri explotó. Porque este tiene un bug. Y es la conexión entre nosotros. Sí, exacto. ¡Hacerlo más fuerte! Es verdad. Vamos a gastar dinero. ¡Vamooos! A quitar 100 de daño. Por golpe. Y que me maten de medio golpe. Joder, pero ponte un poco de vida. Nunca. Hasta que seas más fuerte. Vale. Creo que voy a... Vale. Quito 100. Yo quito 86. Listo. Me he quedado con cero. Tengo 100 de daño. Vale. Yo también me he quedado... A poco. Tengo 66 de daño. Yo casi 100. Es que... Habrá ido todo por arriba. Y he ido por el último detencio de arriba. Sí, yo también. Yo también. Es que era más barato. Es que de abajo me empezaba a costar como 1000 por cada punto o así. Yo... Siempre me he quedado a cero. Creo que está bugueado, eh. Vale, salva. Yo también me he quedado a cero. Pero esta vez sí que he visto cómo comprabais cosas y tal. Pues yo hago 90 de daño. Yo también. ¿Estás todo listo? Creo que sí. En red zone no sé. Si no he dicho nada de que sí, así que... Creo que sí. Está perfectamente listo. Chicos, creo que se me... Creo que se me ha bugueado la barra de energía. No tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás agotada? Ya, y no me desagoto. Igual tiene más de un solo bug, eh. Hola, Mr. Felix. Nah. El juego de aquí sí. Todos los pupan pa' mí. Yo que les he hecho. Sigo cansada. No, sí he cansado. ¿Pero qué hice? Ah, mira, ya. Pero te puedes mover normal. Ah, vale. No, me movía lento, pero... Es que en el sitio de antes se ha cansado. Este es más relajante. Eso fue haberla revivido y no revivido a la vez. Te imaginas que Renzo no gastó su... No, sí que lo hizo, ¿no? No sé. Renzo no dice nada. Es que estaba... Fue a por unas pizzas. Ah, vale. Ah... Bueno, digamos que lo gastó todo. Yo lo veía que le quedaban 4.000. Yo también. No, pero mira, ahora nos quedan 100 a cada uno, así que... Toma por culo, hay mapa. Mira, mira, mira. Vale, no le deis a la cosa de arriba que se pinche a Renzo. Vale. Es verdad. Pero no era lo suyo, lo de pincharse a Renzo. Podemos saltar. Podemos saltar. No necesitamos... Anda, el boss está aquí ya. ¿Verdad? Ya, pero necesitamos la llave. Dios, 56 de daño. Sí. Que sí, que quita mucho el genio y defensa. ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Ya pasa ahora, está todo bien. Está todo al otro lado. Mira, hay que traer aquí cosas. Oye, el de las esferitas me gusta porque hay que pasárselas de una a otra. Sí. Lo que pasa es que este es raro. Este hay que activar y seleccionar esa cosa todo el rato. ¿Pero dónde está? Ah, aquí, vale. Vale, pues yo... Con el boomer no se podía, ¿no? No, ahí ahí pare. Ah, sí. Ah, vale. Perfecto. Vale, pues ir entrando. Y... Aunque uno... Que uno vaya por arriba, yo voy por arriba. Espera, espera, espera. Vale, vale, vale. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Hay murciélago, hay murciélago. Murciélago, murciélago. Ah, murciélago. No importa. Au. No me... No me murciélago. Eh, se me gastó la energía. Voy a por el arco. Arco... Arco... El arco no gasto también. Ah, que yo no tenía el arco. Dale con el gancho. ¿Con el gancho? ¿Con el gancho? A ver. Ah, mira. Ah, pues ya está. El gancho le ha solucionado todos nuestros problemas. Me engancho. Si quitamos esto lo da automáticamente. Cierto. Chicos, pillad la espera. Oh, lo mismo, ¿no? Creo que os matáis, eh. Toma, Adri. Te lo regalo. Te lo regalo. Toma, Adri. Te lo regalo. Hemos quitado esto, eh. Hemos quitado esto. Me va a matar. No lo quite. No lo quite. Vale. Vale. Creo que... Dale otra vez. Vale, no. No, Adri, no. Lo tienes que pasar por aquí, creo. Casi. Cuidado, eh. Vale. ¿Con qué lo lanzo? Con atacando. Eh, sí. Ya está. Bien. Perfecto. ¿De qué trata este juego? Pues un poco de mazmorras entre cuatro y muchos bugs. Y tazos. Muchos bugs. Aunque no hemos visto ninguno aún. Bueno, sí. Hemos visto dos tazos. O sea, es un poco Zelda. Vamos desbloqueando objetos que nos permiten llegar a otros sitios. A por el tercer tazo. Ya vamos a escoger a Zelda. ¿Dónde vamos? Para... A la izquierda. A la izquierda, ¿no? No, espera. Ninguno tiene llave. Es verdad. No tenemos llave. Vale. ¿Entonces? Vamos para la izquierda, pero por aquí. A ver, ¿izquierda por aquí? Sí. Ah, sí. Es verdad. Ah, pues... Vox, me encantan. Vale. Necesitamos una llave para ir por otro lado. Y no hay llave. Pero hay que ir a... Entonces vamos al segundo piso, entonces. Pillar alguna llave, supongo. A ver si por aquí algún enemigo nos la da. Sí, porque no tiene sentido que no haya llave ahí. ¿Por qué no? Ah, el murciélago, ¿verdad? Pero ya lo matamos, ¿no? Ah, no sé. A ver si queda alguno más. Creo que aquí ahora no lo llego a matar, ¿no? Pues... Yush. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has muerto? Si ahí no hay nada. ¿Si ahí no hay nada? ¿Qué te mató? Llevar... ¡Uuuh! ¿Cómo tienen las trampas? Pero entonces ¿dónde están las llaves? ¿Alguien vio cómo murió Adri? ¿Por qué? Sí, las trampas de abajo. Ah, vale. A mí no me salió. Eh... ¡Dios! ¿Vale? Adri, ¿has matado a Renzo? ¿Lo he visto todo? No. Podemos ser trampas. ¡Has matado a Renzo! A ver qué hora, venga, vamos a ver. Ayúdame con esto. Adri, ¿has matado a Renzo? ¿Qué? Barra, and mod... Adri, agt... 2, 1, 1. Está bien saberlo. Podemos ser trampas. ¿Por qué? ¿A veces se acelera? No sé, no sé, abre a veces. ¿Qué? No sé si me puso al lado. No, no quiero huir. Ten cuidado, Crosito. Jajaja. Es que está Renzo ahí, no estoy viendo. ¿Qué le pasa a ese gancho? No llega a veces Sí, llega, se está rebotando A nosotros no No, a nosotros, como que no llegaba Entonces creo que no se activa En el mío rebota todo el rato Pero no se abre Aquí está Pásamela No, ahora como lo he pillado Espera ¿Es con eso desactiva? Ahora sí le dicen, ¿no? Vale, pues no tenemos llave Supongo que es eso Será el piso de abajo y ya está Sí, vamos a buscar A ver si encontramos algunos Vamos al piso Qué rabia, ¿no? Seguimos más gemas Sí, una vez por altar Podemos resucitar Hay uno en esta sala No preocuparse Sí, que tú Que te dice el cadáver Menos mal que esto no está bugueado Porque si no te pincharía Espero que haya una llave ahí, por favor Y menos mal que yo no hacía falta en este Hay que seguir Hay que seguir el flow, Adri No hay que ir en contra del flow Pero ¿y si puedo ganar yendo en contra del flow? ¿Ves? Perfecto, llave Perfecto, vámonos Maravilloso Piso 3 Sí, sí, es risa Sobre todo por lo de los bugs Sí La verdad es que sí Yo me quejo Pero no sería igual El juego sin bugs Sin que muera alguien y pierda el cadáver del todo No pasa demasiado rápido Y cuando bajamos por el puente Y acabamos en una zona nueva Nadando por la tierra Y morimos ahogados Eso fue increíble Y cuando Kiara se fusionó En el piso de arriba Y el de abajo a la vez O el cadáver que muere Cogiendo el cadáver del otro Vale Y revive con el cadáver del otro Es verdad Es esto de aquí Ah, lo veo Bien Vamos Ué Pues bueno, hay que hacer No ha salido de aquí No ha salido nada, ¿no? A ver, para esto hay que hacer Hay que hacer backtracking ¿No? Sí Eh, a ver De aquí se puede llegar Desde este O desde aquí Supongo que si no suyo Si llega desde aquí Seguramente sea desde aquí ¿Pero en serio? A ver Ahora vengo ¿Dónde estaba el de revivir? Por aquí En otro piso, creo No, pero Bueno, sí, salta por ahí Salta por ahí En la entrada creo que había uno, ¿no? En la entrada del Es cierto, no lo usamos Pasado, o sea, el cadáver Espera, espera, espera Paso yo Paso yo Toma Pero Que uno entre por la puerta Que nos vamos todos Claro, pasé ahí Es verdad La verdad es que Casi Casi matas a Adri No, no, yo te lo pasé Un golpe no me muero Vale, estamos perfectos Hola, Caín Adri, tenés tú la llave Eh, no, ya no No, pero ya está abierto Ya está abierto Claro Es verdad, verdad Vale, mira Voy yo, vale Porque si no Bueno, no Vale Sí, voy Porque el gancho De que ahora falla No sé por qué falla Es que no tiene un sentido A ver Vale, cuidado con las baldosas oscuras Vale, son trampas Vale, pues tenemos que llevarlo aquí Llevarlo ahí Llevarlo aquí Yo estoy moviendo esto y no se mueve Vale, a la derecha creo, ¿no? O a la izquierda A la derecha creo Vale, pues creo que eso no funciona Si lo hace cruzito o algo Porque esto no se mueve Renzo, prueba tú Pero si lo estoy moviendo, ¿no? Si yo ya lo moví Ah, lo estás moviendo Vale Pues eso lo mueves tú Pues es súper mono Es como un cuadradito a araña Y cuando lo Cuando le doy un empujoncito Se mueve el suelo caminando Hola, Rango Hola, ¿qué haces? Glitche al juego ¿Qué haces? Rango, te voy a pasar un clip Mientras Glitchito está haciendo esto Porque es buenísimo Lo que acaba de pasar Eh, ¿por qué me muevo? Nos ha pasado de todo A ver Pues listo Solucionado Ya está Oh, perfecto Ah, el otro cofre No lo abrieron Es que no lo ven, ¿no? No lo veis No, yo vi en los cofres Pero al abrirlo me salían vacíos A mí igual Sería cazatesoros Se ha abierto un cofre En el cofre Este juego es increíble, ¿eh? Fuego A ver, aquí está Compartir Vale, mirad este clip Hay una trampa Es tentadora Ya nadie se puede morir Por la trampa ¿Dónde estoy? Ah, vale Vale, cofre del medio Perfecto Vale Espero que ese sea el clip bueno Pero deberían haber muchos clips, ¿eh? Porque han pasado cosas muy raras Sí, hice varios Pero este es el de... Cuidado Ay, Cruzito de temor Es que te caes a un poquito Estoy a 100 de vida nada más Ay, estoy a 3 Cruzito que te mueres Y tú tienes 3 Y yo 100 Pero tengo 3 ahora Antes tenía 40 y algo Y aquí abajo que había No tenéis pociones ¿No habéis rellenado eso de las con pociones? Yo sí tengo una Eh, yo no tengo frasco Ah, yo lo tengo vacío Uy Recordar el escudo Vale, ¿qué hay que hacer aquí? No sé Yo de primera ir a romper jarrones Yo también Tenemos la misma mentalidad Venga Estamos muy bien ¿Por qué estabais en el agua? ¿Por qué explotaste? Dije ¿Verdad, Rangu? Eso Nosotros ya dejamos de cuestionarnos ¿Por qué nos pasan cosas en este juego? Simplemente suceden cosas Y nos dejamos llevar Pero bueno Ha sido hecho por dos personas Así que no nos juzguemos muy duramente No, si a mí me hace gracia A mí me gusta Pensamos que es parte de la dificultad No lo hace injugable Excepto las veces en las que el cadáver desaparece Ah, sí, es verdad También Desapareció mi cadáver Y no me pudieron resucitar Sí O sea, te resucitamos y salimos a la vez de la escena Y entonces desapareció todo Y también Kiara estuvo a la vez en el piso superior y en el inferior Y no podía pasar Es verdad Bugueé los dos Funcioné los dos planos El superior y el inferior Y me chocaba contra todo Pasaba por una puerta abajo Y estaba arriba A mí una barandilla arriba Y ahí estaba abajo Y no podía pasar Porque había una barandilla arriba Exacto Increíble 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 No estoy muy seguro Está que sala Estábamos en la sala Vale, vale, vale Vale, ya me ubico Lo bueno de esta parte es que solo había que caminar Y me he podido comer la pizza con la otra mano Bueno, con una mano y comiendo con otra Ay, tengo siete de vida Adrien, no te mueras Yo tengo uno Ahora 11 Ahora 21 Vaya Nos estamos curando Entra por la puerta Entra por la puerta Antes de que se muera alguien Hay jarrones ahí Hay jarrones ahí Quiero esos jarrones Se ha muerto Adrien Si te lanzo Si te lanzo Te mueres No dejes a Adrien Invitado del fuego Eh, vendedor Arriba ahí para resucitar, ¿no? Sí Sí, verdad Sí, no lo había visto Yo no me pienso mover de aquí, ¿eh? Sigue la corriente Estoy uno de vida Toma, crucito Bueno, esperad, esperad Ya voy yo Ya voy yo Pero, ¿qué salgo? Tengo el pásamelo Seré yo el valiente A ver ¿Dónde está Adrien? Que lo recojo Vale, déjalo ahí Déjalo ahí Ya lo cojo yo Vale Te he fumido Cuidado ¡Pero Cuxito! Hay jarrones Hay jarrones Había que romperlo Pero ya los rompemos nosotros Pero, bueno Ay, estoy ahora de vida Estáos quietos Estáos quietos A ver, aquí Jarrones, hay jarrones O este es Cruzito Este es Cruzito Yo soy yo Es que lo veo rosa Es verdad, se ve rosa Porque eres yo Porque eres Adri A ver, soy Adri Vale, ven un ligero problema No hay para revivirlo por ahí ¿Alguien le puede dar eso? Ven para aquí, Renzo ¿Qué? Ven donde estoy yo ¿Va ahí? Sí Quédate ahí ¿Qué? Vale Es que Están abriendo los sitios Ah Vale, es verdad Vale, pues vamos a pulsar A ver Me había atrapado Vale, esto Dale, Renzo Yo, Rango acaba de ser un gesto malísimo Dale, Adri Y ahora el último Penúltimo Joder Me acabo de leer No llego Buen trabajo Oh, Dios mío Rango, te queremos Daniel, gracias por el follow ¿Qué es lo que hizo? Dijo un chiste genial Sí, cómo sabré esto Con mucha paciencia Porque está abierto uno de los lados Y el otro no ¿No debería estar abierto los dos lados? No sé Vale, bug número 57 No, pero Solo Pero Pero necesitamos la ya del boss Ya tenemos la ya del boss Ah, vale, vale Ah, no No, era ese el cofre Era ese el cofre Y cómo Cómo entra Claro, ese es el cofre No me lo puedo creer Pero Pero de verdad No podemos entrar Atravésalo A ver si puedes Alguien lo ve transparente No Pero Ah, mira Se abrió, se abrió, se abrió No sé No sé qué ha pasado Alabarme Oye, porque no puedo mover mi propio fantasma ¿Qué hiciste, Renzo? ¿Qué has tocado? ¿Qué había aquí? Había una antorcha aquí abajo Ah Vale, vale Entonces no era un bug Renzo es el dios de los puzzles en este juego No puedo mover mi propio fantasma Porque creo que yo soy Adri Pero ahora hay dos Adri Es que no lo puedo mover No tengo el control Ah, claro Espérate Espérate Ah, no, nada Vale, Adri se ha muerto Renzo, ayuda Voy Tienes que tocar Los dos botones a la vez Si te mueves No se mueve el otro No Vale, tengo este botón Vete al otro ¡Está movido! ¡Se ha movido solo! ¡Se ha movido solo! Axel, gracias por el follow ¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido solo o hay fantasma? Vale, ha salido un cofre Voy a por él A mí no me salió nada ¡Mira! ¡Está apunta a mover! ¡Mira, mira! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡El fantasma se mueve solo! ¡Muy solo! Tengo miedo Vale, creo que es que al moverse el resto Los fantasmas se mueven solo Ah, vale Claro, si te quedas quieto haces eso Renzo, ¿para dónde hay que ir? ¿Puedo moverlo? ¡Qué susto! Creo que no hay salida por aquí Tenemos que ir por el otro lado Por la llave Sí, hay que buscar Entonces creo que sí Tengo un miembro del clan de los Hadris Ahora parece que sí Ahora sí Y tenéis que revivirnos a nosotros dos Así que One of us Monta aquí Vale Vale, corre, corre, corre ¡Me he quedado atrapada! Vale Vale, rápido Casi queda ¡Cuidado! ¿Le podemos comprar cosas a este señor? Hostia, esto va a estar divertido Vale, bien, bien, bien Bueno, verdad Oh, sí, sí Ahí Vale, coge el cadáver Coge el cadáver Hay una llave, ¿eh? ¿Dónde? Vale, no tenéis llave vosotros No, está ahí, está ahí ¿Dónde? No hay llave No hay llave Eh, en la esquina Eh, o sea El fuego hace como No hay llave No hay llave aquí Yo no tengo ninguna llave A ver, es donde está el fuego atravesando ¡No me rompas eso! No me rompas eso En la esquina de la alfombra violeta Hay una llave Se muere ¿Dónde está? En la esquina de la alfombra ¿Dónde estás tú, Guiara? En la esquinita esa de la alfombra Es la más cercana tuya ¿Dónde está Adri? O Renzo O quien sea Ahí no hay nada Ahí no hay nada Esa, esa No hay nada No hay nada No lo puedo pasar, pero ¿Qué? Vale Tienes una Ok Tengo una llave invisible Genial ¡Ay, Dios! ¿Cómo? No puede ser Estaba atravesando el fuego Hola, Mozzurini Vale, pero aquí va a resucitar ¡Hostia! Vamos a agujar Seguro que encontramos ¿No es mejor ir hacia atrás? En las zonas anteriores No, que hay fuego No podemos volver No hay marcha atrás Somos unos valientes ¿Puedes dejar la calavera para pelear? No peleemos, no peleemos Vamos por aquí y ya volveremos a mirar qué hay ¿Qué? ¿Dónde estamos? Vale, dejadla Tenéis que pelear, eh ¡Aaah! Dejadla Run ¡Ay, Dios! ¡Aquí hay uno, seguro! ¡Ay, Dios! He muerto ¡No, Renzo! ¡No, Renzo! ¡No, Renzo! ¡Estáis locos! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué? ¿Dejala en el suelo? ¡Claro, déjala! Que tienes que llevar tres calaveras ¡Que no! ¡Yo no abandono! ¡Pero va loca! Que no, que... Dejarla no es abandonarnos Es ayudarnos Que tengo días de vida ¿Cómo voy a pelear así? ¿Con valor? Mira Seré más rápido con mí Así puedes pelear De la otra forma ¡Uy! ¡Pero me... ¡Casi lo esquivo! Si lo soltamos Podías pelear De la otra forma Te iba a dar sin pelear No Yo sabía que podía hacerlo Bueno, vamos a mejorar Que no hay suficiente daño Espérate No es que no se moviera el fantasma Es que mi mando no me responde Creo que hay tiempo De volver a ser un caballero Vale Mi mando no me responde Voy a apagarlo y encenderlo A ver Vale Estatísticas, a ver ¿Qué te está apagando? Pues está guay Tiene algunos bugs de conexión y tal Pero eso lo hace más divertido todavía No solo de conexión 42.000 gemas recogidas Casi 43.000 Mola Pero está muy divertido Ay, no sé por qué no... Y si en lugar de aumentar daño Ahora aumentamos vida No me convence Yo voy a ir a por daño Me gustaría poder jugar Porque no me funciona el mando Pues el teclado A ver Ahí te quedo así Pero igual... Pero no entiendo ¿Qué ha pasado? No funciona el mando No funciona el mando Pero bueno Mi dulce eléctrica Derrotamos 5 Me he metido sin querer en la cama Tenías daño Le daba la B para saltar Y ir más rápido Pero... Vamos a pillar más daño, ¿no? Nada daño, nada daño O queréis otra cosa Venga va a daño Daño, daño, daño Tendrá algo nuevo Las artes gris ¿Alguna vez sea nuevo? Que no habléis con la gente Tenemos que ser unos antisociales Exacto Cruzito con la regadera Sí, estoy probando el teclado Porque... ¿Cómo interactúas? ¿Cómo con el...? Ah, perdón ¡Perdón! Vale, no Tiré una bomba No sé cómo interactuar con el... ¿Cómo interactúo? 55 probabilidad de crítico Super crítico Que creo que sale mejor Tarde No sé cómo interactuar con la tienda Con la griega No, no No, pero... Está con el teclado, ¿verdad? Vale, con la E Joder, qué coñazo es todo A reaprender todos los controles Sí, básicamente Vamos al carrenzo, espérate Niño, que se ve el frío Vale, pues ya está Es que... Vale ¿Listo todo? Sí Sí Capetado Se nos está llenando el huerto de mierda Vamos a la cascada A ver si vemos la medusa ¿Dónde? A la cascada Vale Vale Uy, perdón ¿Eh? ¿Cómo entras tú? A ver, la cascada está por... Yo voy a ir saltando otra vez Porque este mago me recuerda a San Andreas Por aquí ¿Qué? ¿Qué? No sé Venir, su Está recordando Ay, que me choco Nada, esto... ¿Cómo actúo? Ah, mira, con el shift Vale, el shift Quita Nada, es que metemos buenas leches Un poquito Me da miedo el agua Vale, a la cascada Tengo miedo Con valentía ¿Pero dónde va a ir? No, no, no Yo no, yo no, no, no No fuimos nosotros La buscó otra vez Vale, se ha buscado Subid, subid Aquí no ha pasado nada Vale ¡No! ¿Quién está haciendo eso? No sé Bajad vosotros Bajad vosotros Yo no bajo Yo también me quedo aquí, eh Vale, vamos por aquí No, pero por aquí se puede Sí Ah, sí Ah, entonces Esto es para que bajábamos No sé No sé Seguro que en la cascada había Medusa Ah, mira Ahora lo veremos Es que a mí me suena que era más borra A mí me suena que habíamos Medusa en el más borra ahí en otro sitio Pero no recuerdo dónde Sí, seguro No se, yo no veo nada, eh ¿Dónde es el también? No lo sé No puedo pasar Yo tampoco Seguid sin nosotros Vale, hemos seguido Pero aquí ¿Dónde estábamos antes o no? No, aquí hay pincho Señores, no soy Medusa Fuera Solo quedamos Medusa Si no sois Medusa No nos interesáis Aquí Aquí, a lo mejor aquí Esto no es una Medusa Puede ser Aquí sí que me suena, eh Esto tampoco es una Medusa Te digo la verdad Había olvidado esta parte Hay una puerta por la derecha que no hemos ido Ah, no hemos ido Pues vamos Porque no podemos romper esto, ¿te acuerdas? Ah, es verdad Seguro que no podíamos en ese momento No sé Creo que no Pero no me gasten mi bomba ¿Qué os pasa? Igual no podemos pasar, eh ¿Por qué no se rompe? Este no era con el puñetazo Ah, puede ser Ah, mira Sí No eres Medusa tampoco El pro, gracias por el follow Toma guantas, hombre Donde sí que no hemos ido es en la parte izquierda, ¿no? Puede ser Ahí sí que no me suena haber ido, es verdad Tenemos un problema Vale, venimos de aquí Cuando volvimos Si afuimos hacia abajo Claro, claro No puede ser Venimos por aquí Vale, pues vamos a la parte izquierda entonces del mapa ¿Ves donde esos esqueletos hay que ir, no? Uy, ¿qué pasó? Nada Ah, es verdad, esto se podía romper también, ¿no? Es verdad Pero no hay nada, ¿no? Vamos a palizarle, pero no va a hacer nada Solo por el placer de destrozar Claro Esta Esta Te ha quedado a gusto A ver, yo iba a seguir avanzando por ahí, puerto Quien ha sido el que ha querido exterminar Medusa, ¿dónde estáis? No, pues no hay nada A lo mejor es por la derecha Puede que por la derecha abajo, porque si por aquí no hemos venido y nos sonaba Aquí no puede ser Pues no, no sé Aquí sí que hemos venido, ¿no? Sí, aquí sí Está sonando, no, no Es nuevo Pues vamos a ver Por la derecha abajo ¿Quieres algún teleport cercano? Que yo sepa, ¿no? Del que vinimos No puedo romper el arbusto Nos suicidamos en el agua si no encontramos las medusas Sí, muy rápido Qué fuerte lo que ha dicho Quiero más en la vuelta De nuestra pila, jola, pero cita Pero esto es aquí Pero otra vez Sí, pero ahora para abajo Estaríamos en el mismo sitio otra vez, ¿no? Sí, pero la parte de abajo no la hemos llegado a ver A lo mejor ahí hay medusas, ¿no? ¿Seguro? Yo qué sé Yo creo que sí que hablamos hoy Aunque también Respondiendo a qué tipo de juegos me gustan También digo Me sonaba si es Mira, en este sitio me suena Vale, a ver Aquí somos ciegas Pues no hay No sé, no tiene nada Y ahora llegamos a la zona de allí donde vivimos, ¿no? Sí, ahora en nada llegamos Pues debe ser cuando la mazmorra, entonces Debe de ser suerte en la mazmorra, así Si no, no me lo explico No, no lo he probado Debe ser Sí, pero ya está Pues no hay medusas Vámonos Sí, seguimos con el templo, a ver si nos pasamos algo Pero qué raro, aparecieron una vez y ya está Y no nos dieron los materiales suficiente Ya, la verdad es que es raro Sí, me parece Ha desaparecido Se ha desintegrado y ha desaparecido Pues tenemos que suicidarnos Desintegrarse es lo mismo que derivarse Sí Como me tiro al agua Con mucha persistencia ¿Estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? Claro que no te puedes tirar al agua, sí Hay que ir por un de estos puentes A la lava puedes, pero ahí no No, pero había Había una zona en otro lado Oye, también nos podemos pinchar Hasta la muerte Hostia ¿Cuatro de vida? No, olvídate A ver, yo puedo Relativamente rápido Cruzito se va a tirar la vida O sea, que aquí Había un puente Para ir entrando No sé dónde Pero lo vimos antes Sí, pero era en el otro lado de la cueva Claro Era pasando la cueva entera Sí, creo que había que meter por aquí Y estar con un bol da tonta No, aquí no hay salida Porque ya estás Lo hicimos saltando Pero es que vamos a tardar la vida en morir Ya, pero no hay otra opción Pues pinchos más serpientes Que me maten las serpientes No, pero venimos de aquí Oye, esa serpiente no me hace daño Es un cofre Chicos, chicos Los pinchos me han dejado de afectar Es inmune Después de tanto pincharme Soy inmune a los pinchos Es el sueño Que es cuando perseguimos en los juegos Oh, me parece buena idea ¿Qué? ¿Cómo ha bajado ahí? Vale, perfecto Me sirve Me sirve Guantá, sí, vi que yo no puedo ayudar a gusto Vale, ya está Es que es como aquí Es difícil es morirse a veces, ¿eh? Dejarnos temearnos a base ¿Y para qué? ¿Para qué nos podemos pasar? ¡Ay, pero! Vale, está descalado Esto es por donde vinimos Bueno, pero ¿dónde vais? Voy a intentar bajar yo al agua Eh, tengo a otro lado de esto Aquí no había acoso Ah, pues bueno Pensaba que había muelle ¡Ey! Pero la idea no era suicidarse Pero ya que estamos A ver si había algo ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Ahora sí vamos a morir Creo que es cuando paso yo Por algún motivo creo que lo muelle ¿Cómo está a pasar? Vale, pero como estamos en el piso de arriba Pero vamos a seguir nadando para abajo Sí, yo no sé por qué Están huyendo para arriba Que arriba no hay nada ¡Au! Vale, estoy ¡Perfecto! Hemos revivido Vale, vale Bien, bien, bien Se desboguea cuando nos golpea un señor Perfecto Maravilloso Pero, pero espérate Ahora Hubiera sido mejor morir, ¿eh? Sí, pero ¿dónde estamos? Nada, nada Yo creo que es buena idea A ver, creo que es eso Se bogea cuando yo bajo ¿Pero por qué tú? Sí, pero cada vez que vamos No ha sido yo ¿Te puede ser que te inviten otra vez? No Pero eso hay que salirse del todo Estamos en el paso de ese coset Necesitamos un TP Anda, mira dónde estamos Bueno, aquí está el TP Perfecto ¿A dónde querés ir? Pues para el templo, ¿eh? Sí Vámonos Curaos Acá estáis Es verdad Espera, espera La cosita le da igual No me hemos gastado del anterior Eh, sí Sí ¿Y por qué me salís con 200 gemas? Pues lo de siempre Claro, para siempre Es un clásico Es un clásico Espera, te voy a llevar el boss, ¿no? No, no es del boss Espera, esa era la sala del boss Hostia, hemos aparecido directamente Nos haremos Igual que antes Uy, me he matado No, pero antes fue en la siguiente sala No justo En la entrada Perfecto Perfecto Entretenedme la cosa que dispara Va por ti No me lo habéis entretenido bien Que se hace daño con la lava Me he muerto Me he muerto Ha sido rápido Vale, pásame Pásamelo Pero cógelo Ah, vale, que tienes que apretar a cogerlo Perdón por el fuego ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cojo? F F F, sí Joder Joder ¿Por qué no ha funcionado en mi mano? Ponle el cable Ponle el cable ¿Qué cable? ¿No tiene cable el tuyo? Bueno Le puedo poner un cable, sí Pero... Ay Ya morí Vale, me mató la baba ¿Qué? Pero si estamos aquí No, si está vivo No digo antes Ah, vale Ah, vale Que sí Cuidado que se rebota Cuidado Vale Menos mal que solo un número limitado de 10 Tener cuidado Ahí estamos Perfecto Corre aquí Dependemos de ti ¿Por qué se ha ahogado, eh? No quería ir para... ¡Madri! Pues menos mal que quita por la baba ahora Si no igual desaparece No, estaría abajo Pero, pero... Pero, pero... Avanzó hacia de abajo con una seguridad No quería ir pa'lante Le di sin querer al botón Vale, me he explorado Ya, como es el escudo ahora, no puede ser Vale Te confundí de botón Pero que... Si soy el único que no tiene mando ¿Por qué os confundís? Hola, tira palangana Estaba morra Vale, Cruxito, quédate quieto Vale, control No, pero para coger a... Cogemos a los dos y nos vamos Tenemos que revivir algo Que no... No puedo ir más Vale Perdón ¿Pero qué hay para... A ver, aquí hay... Puerta A ver si hay para resucitar también Vale, y vendedor, eso bien Vale, está la... Vale, pues no hay para resucitar No, no hay... Aquí no hay, está atrás ¿Que es el vendedor ahí? No sé, pero... Está... Cuidado aquí, cuidado Está muy bien Protegista aquí ahora con tu vida No, por abajo Por aquí ya vinimos Vale, por abajo, por abajo ¿Dónde movimos? ¿Dónde habéis vuelto? Pero digo, este abajo Ah, vale, ese abajo A ver... Eh... Vale, de momento No tiene buena pinta Por abajo no hay nada Por abajo hay sitio Espérate que me deje de allí a... Te deja hasta Renzo ¿Por qué se reió? Pero no hay ninguno Pues nada, vamos a volver A ver si encontramos algo Tenemos un problema Espérate, espérate Bueno Vale, bien Cógelo No, pasada tú aquí O que pase quien sea Y otro se quede ahí Y para darle... Ah, no, que hay otro, vale Pero Renzo es muy cerca de los pinchos Cuidado Me atrae Es para la derecha Crucito, es para la derecha ¿Por qué disto a la vuelta? ¿Por qué no? Déjalo, Feli Estoy pensando solo en el teclado y es un lío Bien Acá yo o no? Y... ¿Y hay que cortar otro? Sí Sí Que lo cojas a otro porque yo tengo con controles nuevos Vale, no muráis ¿Y si bajamos a la planta segunda en lugar de seguir avanzando? No No, podemos hacerlo Esperad, voy yo A vosotros sí Tengo miedo Al final todos somos el paladín Sí Vamos por aquí Y a seguir avanzando Vale Lo que pasa es que Adri se tiene que quedar aquí Yo me quedo de preocupación Es muy peligroso Voy a no hacer nada Ahora juego ¿Veis al otro botón? Estoy buscándolo Pero no veo A ver, voy contigo Adri tienes que encargarte de ese botón Vamos a hacer una prueba No sirve la prueba ¿Pero dónde está? Ahí está, míralo Dale aquí Voy Vale, ahora el de abajo Vale, le da tiempo si no se tira al lado ¿Y ahora? Sigue, sigue, sigue Sigue Podría ir por ahí Es que cuando está el borde salta Vale, se ha acabado Vale, se ha acabado Espérate Hay Hay un coso Hay un coso aquí Hay uno para resucitar, ¿no? Sí, sí El coso está abajo Nooo Pero dejé para venirme aquí Y que se pulsase el botón Y que se vaya la lava Ah, no se ha ido la lava, vale Pues nada No veo Vale, rápido Vale, rápido, cógelo Vale, cruzado Ha funcionado Vale, genial Vale, genial Vale, genial Vamos a romper arbustos y cosas para curarnos Sí Vale, estamos curados ya Fíjate, ya está, ya está, eh No despertísimo más arbustos No despertísimo más arbustos No despertísimo más arbustos No pensé, no pensé que salíamos de esta Pero salimos Sí, sí Vale, vuelve para abajo Vale, vuelve para abajo Sí, lo que tú estás cerrada Eh, gema, 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 gema Vale, a ver, para abajo, ¿no? Vale, para abajo Exacto Bueno, y tenemos que activar esta zona también Vale, el resto se queda ahí También, Cruzito, ten en cuenta una cosa, ¿vale? Si vas por las escaleras en lugar de tirarte Tienes una oportunidad para volver, por si acaso, ¿vale? ¿Qué? En plan que si vas de tirarte a la lava Como has hecho hasta ahora Vas por las escaleras Aún te puedes salvar Chicos Moverme la cámara Vale, Renzo, dale Le he dado Dale, Tuki Perfecto Maravillosísimo Toma No quita nada, pero se ha devuelto No, no, no No te hagas el sordo ahora No, no Tengo más recuerdos de este lugar Tranquilo, soy una hecha en esta sala ¿Por qué? Bueno, tengo una idea No me gusta la idea cuando me tapan los logros ¿Qué es lo? Mi idea es no moverme Vale Ala, ¿qué has hecho? He hecho esto Y lo he saltado Vale, no te vas a vivir Vale, esta sala no tiene otra salida, así que para arriba, ¿no? ¿No tienes para abajo? Eh, no, no hay nada Vale, pues subid Vale, pues subid Pero espérate ¿Y dónde, dónde vamos? ¿Ahora? No, era en la sala a la derecha justo ahora, para abajo Y está la... Derecha, derecha ¿Hay un cofre sin abrir? Ah, no, era abajo ¿Pero la gema? No, era para derecha No, era derecha ¿Qué? ¿Qué gema? Nada, cogimos igualmente parece Ah, vale, bien Ah, vale Pero aquí hay cofres sin abrir, esta no lo hemos hecho, que no tiene susto Estoy a tres de vida, defendedme con vuestra vida Adelina, te muera ¡Romper jarrones para curarnos! Tranquila, en este jarrón, que se mueve seguro que no hay nada Me engancho, toma, me engancho Ahí, pam, ping, pam Truco, truco No hay vida ¿Dónde está la puerta? ¿Qué puerta? Está arriba ¿Dónde hay llave? Uy ¿Pero entonces por dónde tenemos que ir? Eh, para arriba Para arriba Para arriba a la derecha Pero espérate, que aún me quedan cosas Lo que pasa es que esta sala no la habíamos hecho ¿Lo tenéis todo ya? ¿Lo tenéis todo ya? Sí Creo Sí Y es para aquí para la derecha Y está la... La... El cofre Ah, vale Va, señor A ver qué tiene este señor Pues porción de salud, pero 70 monedas, está loco Prefiero morir Ve, id para arriba, id para arriba, que está el botón Arriba, arriba Púlsalo, púlsalo Púlsalo, púlsalo Eh... Martillo, 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 martillo Dale al... vale Bien Perfecto Vale Vale Y ahora hay que ir a por lo otro Sí Estoy cerrado Bien Vale, con la derecha salimos Vale, tenemos la llave, ¿no? Sí Tengo llave, tengo llave Fuimos, ¿no? Va, a por el bosque, aunque me falta un poco de bebida, pero bueno Y a todos Estamos perfecto ¿No hay... no hay arbustos? ¿No vieron a sonar arbustos? Eh... sí Sí, a la izquierda arriba, creo ¿Quieres ir por ahí? Alguien se ha pinchado, lo he visto Au Me... me sale que está por ahí Es verdad, por ahí el bos Me sale que está por ahí cerrada ¿Pero ya sonar arbustos? Pero... La zona de arbustos está haciendo todo el recorrido hacia la izquierda Ah... Yo creo que mejor no jugarsela Yo creo que con 106 de vida 54 2 3 Vamos bien Yo creo que vamos a morir, eh Yo me puedo curar, eh Yo me curo Mierda, que iba a curarme Cúrate No puedo Tome 400 Ahora, sí Me cudo una mierda Se quema el suelo Se quema el suelo, cuidao He pegado Ooooo Que leche Ah, que son 4 Sigo, pico, pico Sigo, pico, pico Vale Todavía no existe El verdadero es el de abajo, el de abajo Me ha metido Renzo Estoy engañado Estoy muy tenso ahora mismo Vale, le hemos ganado Y no hemos muerto Bueno, solo uno Me he muerto al final Porque ha salido la animación y el boss estaba quemando Y no he podido saltar Ah no, han muerto dos Exactamente, claro, yo he muerto al final Pero he muerto matando al boss Ha salido la animación De victoria y como la animación No me podía mover, el fuego me ha consumido Se ha ido acercando a poco también Chachipiruli Tenemos Algo Una varita Pero no basta más ¡Para que reconstruir cosas! Ya podemos reconstruir el puente de la señora Vamos Acabo de ver Estáis pasando sobre Es que Lo reconstruimos temporalmente o algo así No, pero que has pasado Es nuestra visión Que no, que has pasado por encima Sí, pero yo también vi a Renzo pasar por encima Hasta que lo active yo Es que hacéis con nuestros cadáveres si estamos vivos ¿Qué? ¿Qué? Deja mi cadáveres, o quien sea Deja de caber en suelo, quiero coger mi cabeza ¡Bien! Ahora al norte Y nos quedan todas las misiones secundarias ¿Qué rujito le das? Están con ¡El desafío final! ¡El desafío final! No vale, no ¡Chan, chan, chan! Deja el cadáver en el suelo ¿Qué hacemos con vuestros cadáveres? ¿Quién me tenía a mí? Vale, es aquí ahora Deja de caber en el suelo Quiero llevarme a mí mismo Tenemos nuestros propios cadáveres Es maravilloso Dejanos en la habitación como un recuerdo Es verdad, vamos Sin TP, que a lo mejor desaparece Que esto estaba allá al lado Ay Y si os apetece, si os parece Nos dejamos ya Vale Si quieres No me parece bien Me parece estupendo Ha estado divertido la verdad Si Tiene costa mucho bugs Venga, vamos a darlo Bueno, vale Hola, te traemos cabezas como ofrenda Son nuestras Eh, otro quiere mudarse Genial, compradlo Yo diría 25 cada uno Déjalo así, déjalo así Eh, han construido encima la bellota Gastar las de mejor si acaso, sí, sí, sí Buena idea, buena idea Tienen la cabeza, la tendréis la próxima vez también Seguirá cuando entremos otra vez Adiós, Rosel Bueno, nos hemos convertido en un jarrón Hemos perdido la cabeza Más daño, siempre La vida no sirve para nada Más daño Probabilidad de crítico al máximo No tengo la probabilidad de crítico Ah, mira, no, esto no es Esta es la probabilidad de crítico 101 de daño La probabilidad de crítico son los rayos Que tiene un porcentaje al lado Yo también lo tengo al máximo Y un poquito más de veloz del ataque Ah, es que la varita La varita es una visión que te da rara ¿Verdad? Ah, en plan, como que me das cosas en el pasado Como que le echas purpurino de la vida Exacto Bien, que salgo al máximo Perfecto, ya estoy Al máximo Pues le voy a dar guardar y salir Vale Perfecto Pues nada En el siguiente ya nos vamos a la última mamorra Sí, a lo mejor nos lo pasamos en el siguiente, eh No, la última o penúltima, quién sabe Ay... Es verdad, a lo mejor en el final Claro Pues voy a ir preparando la ray Creo que está Kofi, ¿no? Sí, sí está Vamos a hacer una ray de cita Kofi tiene mucha gente, no sé si... Pero nos ha hecho ray dos veces últimamente Ah, bueno, vale Hacer la devolvisión de la ray Exacto Dale un abracito Y eso, a ver si descanso la voz Que la tengo medio muerta Sí, sí, sí Gracias a todos por haber estado por aquí Delfo, has llegado tarde, perdón Nos vemos en el próximo directo Que será el sábado ligando con palomas Así que... Preparar sus para más ligoteo palomín el sábado Ahora que ese juego parecía una tontería Pero al final... Abrazo de nadar en tierra Sí, darle un abrazo de nadar en tierra Adiós Bye, Weirdcat Acaba de llegar, pero ya nos vamos Abracitos y besitos Gracias a vosotros por haber estado por aquí Chao Chao Adiós Adiós